Un día que salió muy mal del colegio y me dijo No pasa nada mamás, es lo de siempre, lo de todos los días que me machacan, que me nectal, que se ríen de mí, que me copian, que me empujan En los niños pequeños hay muchas más quejas somáticas Hay dolores de cabeza, dolores de barriga, excusas constantes para no ir al cole Vemos que es un niño que a lo mejor ya el domingo empieza a ponerse enfermo Pues un día a las 8 y 5 decidió que no iba a clase Y subió 10 plantas en medio edificio y se tiró por el hueco de las calles Y luego con respecto a los adolescentes, además de estas quejas somáticas que también existen en los adolescentes Bueno, hay señales que pueden ser algo más sutiles El niño que se encierra, digamos, de repente, esto es normal en la adolescencia Pero de una manera un poco, digamos, más exagerada Que se encierra en su habitación es un niño que deja de quedar con sus amigos Cuando siempre había tenido una perdilla Yo lo que quería era dormirme y despertarme un montón de años después O sea, lo que es que me tragué la tierra Yo no quería aún, yo lo que quería era desaparecer Buenas noches, bienvenidos a mi canal Y bienvenidos a este programa especial En el que hablaremos de una de las agresiones quizás más dolorosas El bullying ¿Por qué digo que es de las más dolorosas? Bueno, no solamente porque normalmente se da entre menores Siendo casi siempre víctima y agresor Niños, adolescentes o preadolescentes Aunque también existe un bullying En el cual los menores son agredidos por docentes O son vejados o son presionados en exceso Sino además también porque es una de las agresiones O de los delitos, llamemos las cosas por su nombre A los que se le atribuye cierta permisividad Desde los mismos centros educativos Muchas veces se ocultan, no se activan protocolos Se silencian y se castiga normalmente A la persona que los denuncia Más que al agresor Por eso digo que resulta ser uno de los delitos O agresiones o atentados contra personas Más dolorosos No solo porque sufre la víctima Sino que además sufre el rechazo Y normalmente la incomprensión de los que lo rodean Es más, casi siempre cuando se da un acto de bullying En un colegio o en un instituto Suele ser la víctima la que tiene que terminar huyendo Para evitar llegar a males mayores Por lo tanto, creo que era necesario Traer este tipo de agresiones a nuestro canal Ya sabéis de qué va nuestra temática Y me parece que encaja a la perfección En lo que solemos tratar Bueno, en este programa especial Vamos a tener el testimonio de varias personas Va a llegar el testimonio de José Manuel Que es el padre de Kira Una chica de 15 años Que debido al bullying Pues decide quitarse la vida También vamos a tener el testimonio de Hidoya De la madre de Alejandro Un niño de 10 años Que también a causa del bullying Decide quitarse la vida Vamos a contar con el testimonio De una psicóloga Que nos va a ayudar A comprender un poco mejor Qué es el bullying Quién suele ser víctima de bullying Qué medidas se deberían de tomar Cómo percibir Que un niño o un adolescente Está recibiendo bullying Y algunas cuestiones más Que nos irá contando A lo largo de todo el programa Y por último Cerraremos con el testimonio De mi hijo, de Pepe Ya lo conocéis muchos de por aquí Pero para los que no lo conocéis O los que llegáis nuevo al canal Quiero que sepáis Que mi hijo Se llama Pepe Ya lo he dicho Tiene 20 años Y tiene síndrome de Asperger Bueno, pues él Fue víctima de bullying Durante mucho tiempo en su vida Desde el periodo escolar En primaria Y parte de la secundaria Entonces creo que es importante Además de escuchar A padres de víctimas Pues traer el testimonio De lo que es una víctima De lo que es un niño Que ha padecido bullying Ya no es un niño Hoy en día es un hombre Pero fue un niño No me quiero extender mucho más Básicamente porque Va a ser un programa largo Perdón Y si yo me extiendo Va a ser más largo aún Así Que os voy a dejar primero Con esta breve introducción Que nos hará Carla Que es psicóloga clínica Infanto-juvenil Y nos va a explicar Lo que es el bullying Os dejo con ella Bueno El bullying es una situación De maltrato Mantenido en el tiempo Que se da entre iguales En este caso En el ámbito escolar Y que se caracteriza Por ser una relación desigual Entre agresor y víctima En la que el agresor Pues está en una posición De poder Con respecto a la víctima Que se encuentra Pues en una situación De vulnerabilidad El maltrato puede ser De varios tipos No necesariamente Es el niño al que pega No el niño del que se ríen Sino que Bueno Puede tener Y de hecho Es muy común que ocurra Que tenga formas Pues más sutiles De manifestarse Puede ser Físico Pues Golpes Y agresiones físicas Puede ser Social Y esto es Muy importante También detectarlo Es el niño Al que se le excluye Es el niño Al que no se le deja Participar En las actividades Es el niño Al que se margina Es el niño Al que no se invita A los cumpleaños Es decir Hay un aislamiento Hay un aislamiento Social del niño Luego tenemos También El maltrato Psicológico En el que se Bueno En el que se Se amenaza al niño En el que se les hace Chantaje Etcétera Luego Puede darse también Un abuso Sexual Y Y luego pues También en este caso Últimamente Desde la llegada De las redes sociales Pues existe también El ciberbullying Antes Bueno Hace algunos años Cuando no existían Las redes sociales Pues el niño Por lo menos El fin de semana Descansaba En su casa Pero ahora Pues También se da mucho Sobre todo Entre adolescentes El maltrato A través de Redes sociales Bien Tras esta breve Introducción Que nos ha hecho Vamos a pasar A ver la entrevista Con José Manuel Que es El padre de Kira Os dejo con ella Bienvenido a nuestro canal Hoy en el programa especial Que estamos tratando Sobre el bullying Y acoso escolar Tenemos aquí A José Manuel Lo conoceréis En redes sociales Como El padre de Kira Lleva una cruzada En contra del bullying Y lo que le sucedió Y lo que le sucedió A su hija Inmensa Sobre todo por Twitter Yo lo sigo por Twitter Y bueno Lo hemos traído esta noche Para que nos dé su testimonio Y nos cuente Y nos explique un poco Porque además Creo que ha hecho De esto Su oficio ahora Y que nos cuente Un poquito Cómo va la cosa Así que nada Buenas noches José Manuel Hola ¿Qué tal? Buenas noches Gracias Por la oportunidad De visualizar El acoso escolar Y el maltrato escolar Gracias a vosotros Ya sabes Como te he comentado antes Que yo también Por suerte Por desgracia Tengo un hijo Que ha padecido Acoso escolar Durante muchos años ¿No? Pues nada José Manuel Te dejo el micrófono abierto Nos cuentas un poquito Qué es lo que sucedió Y cómo pasaron las cosas Porque aunque nos creamos Muchas veces Que nuestro caso es mediático O lo conoce mucha gente Luego te das cuenta Que hay casos Que la gente Ni ha escuchado hablar O sea Y te hablo de casos A lo mejor súper mediáticos Nosotros que tratamos Por ejemplo Mucho también Los temas de los desaparecidos Hemos tratado el tema De Jeremy Vargas Que fíjate Si es un chico Un caso Un chiquillo mediático Y cuando hicimos El especial Que vino la madre Nos contó y demás Mucha gente decía Oye pues yo no sé Quién es Jeremy Vargas Qué ha pasado ese chiquillo O sea que te das cuenta Muchas veces Que muchísima gente No sabe Qué es lo que hay detrás Aunque el caso Parezca mediático Así que nada Si nos puedes contar Un poco Qué sucedió Agradecidos Sí Bueno Todo el mundo No conoce el caso De mi hija Mucha gente sí Pero si no salen medios A diario Un día y otro Y otro Y otro El caso llega a ser conocido Pero no mediático En sí Porque Aquila López No sabe mucha gente Quién es De hecho Normalmente Cuando pierdes una hija Como nos ha pasado a nosotros Por bullying Se recuerda Bueno Se habla de ella Los primeros días Del fallecimiento Un poco Durante el año Al año En el aniversario Y a partir de ahí Hasta que no llegue el juicio De mi hija No se va a volver a hablar Mi hija Un 19 de mayo Del 2021 Salía para el colegio Para el Mañanet Que es un colegio Concertado Religioso Que regenta La congregación Hijos de la Sagrada Familia Tiene muchos colegios En España Y en Hispanoamérica Pues un día A las 8 y 5 Decidió que no iba a clase Y subió 10 plantas En mi edificio Y se tiró Por el hueco De la escalera Claro Yo Esto era algo Impensable Nosotros ya veíamos Que a nuestra hija Le tenía acoso Y Lo iba llevando Y como ya faltaban Dos semanas Para acabar el colegio Pues Lo que le dices Hija Tranquila Que esto ya acaba Y además Que el bullying Hay gente que me dice Pero como permitiste Que fuese Si le hacían acoso Oye Que no le estaban pegando Puñetazos en los morros Que Que el acoso escolar No es solo eso Ese tipo de acoso Precisamente Se para en seco Porque es que hay Un parte de lesiones Una denuncia Y Y bueno Si tiene más de 14 Puede llegar a ser delito Porque hay una agresión física Pero las chicas Hacen otro tipo de bullying Es el bullying social Silencioso Eso no lo puedes ir a denunciar Hoy En España No lo puedes ir a denunciar A ningún sitio Porque es que ni te escuchan Te dicen Mira vaya usted la educación A ver si ahí le hacen caso Porque en comisaría No te hacen caso Y en el juzgado Es que eso no es nada Pero mire No es nada Pero para una adolescente De 15 años Si que lo fue Pero es que no es el caso Solo de Quía López Es que le pasa a muchos chicos Claro Esto sigue pasando Y Como son casos así Puntuales Dicen que hay 61 muertes Al año Yo creo que hay más El doble Del suicidio Del acoso escolar Y se tratan como accidentes Y demás Pero vincularlo a lo mejor Es lo que falta Poder hacer la vinculación De la acoso escolar Y si hubiera estado cerrado A lo mejor no lo hace O hubiese buscado otro método Bueno Un método Que a lo mejor Se podría haber salvado Como la ingesta de pastillas Y tú lo ves Y le lavan el estómago Pero claro Saltar 10 plantas Yo cuando la vi en el suelo Yo vivo en un primero ¿Entiendes? Pues yo cuando la vi en el suelo Le hice el boca a boca Y la respiración artificial A mi niña Hasta que el charco de sangre Empezó a hacerse grande Y dije Esto no puede ser Y mi mujer me dijo Que no, que no Que se ha subido arriba Bueno Me quedé en shock Claro, porque tú en un primer momento Pensarías que se había caído A lo mejor Que había perdido el equilibrio Yo en el primer segundo Pensé que se había caído O le habían empujado Porque el suelo No era una posibilidad No era una opción Sí, además Como has comentado Yo era una chica feliz A vista tuya Era feliz En casa Era muy feliz En entorno seguro Y que ella estuviese bien Era una chica abierta Extrovertida Pero en el colegio No la conocían así Entonces yo Cuando Bueno, yo me quedé Que no hablaba Me quedé en estado de shock Me tenía sangre en la cara Porque Al hacerle boca a boca Ya se había hecho daño Al caer Y mi mujer chillaba Dos formas distintas de actuar Te quiero, te quiero Te quiero, mi mujer Y cuando ya subimos arriba Que no me dejaban verla Pero estaba rodeada De enfermeros y demás Subimos arriba Y llamó el colegio Oiga, que su hija no ha venido Yo le cogí el teléfono Y los psicólogos del ayuntamiento Que habían allí Me dice No contestes Digo, no, no, no Voy a contestar Y dice Oiga, que su hija no ha venido Era a las diez Y el colegio Empezaba a las Ella salió a las ocho y cinco Sí, a las ocho Y cuarto Tenía que estar allí Me llamaron a las nueve y media A las diez Ahora no recuerdo exactamente Y digo yo Que, ¿dónde está mi hija? Digo Que ya hablaré yo con ustedes Digo, ¿qué le han hecho a mi hija? Porque yo ya Relacioné la hora En que se quitó la vida Con el ir al colegio Era un día lectivo Era un miércoles Aunque ella a lo mejor Tenía miedo a volver a la clase Sí Piensa también que Ella llevaba un Un Apple Watch Cuando a mí me devolvieron El cadáver de mi hija El Apple Watch no estaba Yo no puedo aseverar Yo no puedo decir Si Se le desapareció El día que murió O el día antes Porque yo no me fijé Yo no sabía el día antes Que mi hija El día siguiente iba A tomar esta decisión ¿No? Bueno, a tomar esta decisión Cuando hacen esto A esta edad No han tomado una decisión Se les ha activado Un mecanismo Que dicen Yo no quiero sufrir más Y no ven más allá Sí, no Tiene que ser algo impresionante Lo que se te pasa por la cabeza Para superar el instinto De supervivencia O sea Atentar contra tu propia vida De esa manera Tiene que ser algo atroz Lo que se te tiene que pasar En ese momento Por la gente Ella era Era nuestra vida Nuestra hija Es que Era hija única Pero es que tenía una forma De ser Era súper buena chica Mi niña con 15 años y medio Con el aspecto Que tenía que era preciosa Aún no le habían gustado Los niños Le empezaban a gustar ahora Imagínate Mientras que otras amigas Ya tenían novios Sí, que las habían tirado Para infantil Que para A lo mejor no era tan mujer Que eran más tirado para infantil Exacto Su aspecto era de mujer Y le gustaba vestir Como tal Pero luego La forma de ser Y la voz Incluso Era de niña Era infantil Era una niña Mi hija era una niña Y José Manuel Que la llevo O sea Cuando ya empezasteis A indagar un poco ¿Qué destapasteis? ¿Qué llegasteis a descubrir? ¿De dónde venía? ¿De dónde pensáis que venía? Lo triste de todo Es que todavía No puedo comentar gran cosa Porque está todo judicializado Ah, vale Yo, por ejemplo Yo sé Ocho días después Le enviaron un email Que ponía muérete Ocho días después De morir mi hija Yo sé quién ha sido esa persona Te puedo decir Compartiendo lo que yo imagino No te lo puedo decir Pero te puedo decir Que era del entorno escolar Porque además Yo desde el primer día Supe que era del entorno escolar Porque se lo enviaron Al email del classroom Del colegio Ese correo electrónico Solo lo conocía Gente del colegio Claro Pero no lo puedo mencionar todavía Algún día lo mencionaré No, no te quiero Luego El reloj no está Le habían maltratado Algunos profesores Que eso sí lo he dicho Sí, yo eso te lo escuchaba Por redes El tema de profesorado Sí lo he escuchado Eso le hizo más daño A mi hija Eso que el propio acoso escolar En sí Si unimos ambas cosas Ella al final Se sentía poca cosa Por culpa de esto Mira que nosotros En casa le decíamos Chica Eres Que ya lo tienes todo Es buena persona Que es lo más importante Por ese orden Es la educación Que le dábamos Eres inteligente Y si no lo fuese No pasa nada Porque eres buena chica Que es lo que cuenta Eres inteligente Y encima Lo menos importante Pero eres guapa No tienes todo Sí, es una chica muy linda De hecho Pondremos fotos aquí De Kira Durante la conversación Papi, sí Yo no valgo nada Claro Yo una y otra vez Y mi mujer Pero es que venía del colegio Pensando así Pero vamos a ver ¿No destruyeron la autoestima? No me digas tú Si en el colegio No veían que la hacían bullying No me digas tú Que en el colegio No veían que no estaba feliz Si yo Algunas veces Ya veía Y le decía a mi mujer Ojo Oye Kira Te digo Estás bien Va bien Y Eh sí, sí Papi Tranquilo Pero claro Tú no te esperas Este desenlace Es que Es que Si tú estás Haciéndolo bien Y le das todo tu amor Y todo lo que necesita ¿No? Y eres una persona abierta Y tu hija está horas Hablando contigo Y con tu mujer Contándote todo ¿No? Tú ves que todo va bien Todo va bien Y que Con muchos problemas externos Que puedan surgir El suicidio en tu hija No va a ser una opción Pues sí Que no visteis una señal De alarma clara O sea que ella no se veía Ustedes no llegaste a ver Como si ella estuviese Totalmente hundida Como para un punto De decir Seso Quiero decir No hasta el punto No hasta el punto De eso Sí que veíamos Que en algunos temas Ya habíamos Nos habíamos fijado Por escrito al colegio Tenemos escritos Correos electrónicos A estos profesores De que por favor Que diesen otro trato Que a ella le afectaba ¿No? El profesor Es un referente Para el alumno A mí me escriben Por Twitter Yo soy El último que me pusieron Es Yo soy profesora de inglés No educadora Pero oiga Me dedique susta a otra cosa Usted Si no tiene vocación Pues sea profesional Y tenga en cuenta Que su conducta Afectará a la de los alumnos Y no basta Con que solo vaya A enseñarles la lección Mi hijo Tu hija Mi hijo No es una calculadora Es un ser humano El primer objetivo Que debían de tener Todos los docentes Y los equipos directivos De los centros educativos Que los niños Puesen felices Porque Es igual que un trabajador Si tú tienes un trabajador Y no está bien En el puesto de trabajo No va a rendir bien Entonces Como empresario Yo tengo empresa Intentas que estén contentos Porque entiendes Que así funcionarán mejor Porque tú no vas a estar Son más productivos Vigilándolos Tienes que delegar Tienes que confiar Si no, no los tengas Pues con los niños Pasa algo igual Si tienes que estudien bien Todo lo demás El triángulo de Maslow Todo lo demás Tiene que estar bien En el Mañanet Ya te digo Yo digo el nombre Colegio Mañanet De San Andrés O Barcelona Todo lo demás Estaba mal Claro Sí, de hecho Creo que no es Kira La única que ha tenido problemas Yo por lo que Cuando salió el caso De mi hija Empezaron a salir Decenas de casos Y surgieron tres casos De chicas Con ideación Que publicó la asociación Nace no al acoso De la cual yo colaboro Nace no al acoso Ahora están con el eslogan Yo si te creo Porque es que a los niños Encima no los creen Si supiera la de veces Que he dicho ese mismo lema Aquí Refriéndome a los niños No te lo creería José Manuel Es que es un problema Que no los crean Nosotros siempre hemos creído A nuestra hija Claro Cuando tú te quejas Al profesor Porque querés a tu hija Porque la conoces Y sabes cómo es El profesor te va Bueno, lo que te dicen Es que eres sobreprotector Sobreprotectora Oiga Es que usted no puede gritarle A mi hija Falta el respeto A mi hija Pero si aquel profesor Se lo hizo a mi hija Porque gritó a mi mujer Y le faltó el respeto Por teléfono a mi mujer Pues a la niña Pues también Y mira A partir de aquel día Mi hija empezó A ir hacia abajo Claro que si Además de tener El problema de las amigas Porque imagino De las amigas De las compañeras Que como tú has dicho Detectar el bullying En las niñas Es mucho más complicado Cualquier cosa Y desde aquí lo digo Yo tengo un hijo Con Asperger Lo conoce todo el mundo De aquí porque me siguen Y mi hijo ha hablado Ya varias veces en el canal Igual que el Asperger O los problemas De este tipo Son más difíciles De detectar en niñas También el acoso Es más complicado en niñas Porque es más acoso psicológico Son más Actúan de otra manera Diferente a los niños Como has dicho El acoso físico Las palizas se ven Las ves a primera vista Pero el otro no Que es el problema Entonces claro Se sobrelleva muchísimo Pero y si además La figura que te tiene que proteger Dentro del colegio O el instituto Que son los profesores Abusan de su autoridad Para todo lo contrario Pues a tu hija Pues le pasó lo que le pasó Que la hundieron muchísimo Más imagino O el profesor Que acosa al niño En público En la clase Esto ocurre a veces También existe Y eso los deja A algunos niños No les importa Pero hay a otros Que les afecta mucho A mi hija le dijo Y si yo a ti Te dejo un ridículo Y te llevo al teatro Y te llevo al teatro Y te llevo al teatro Y te hago lo mismo Y mi hija habló Por teléfono en clase Con otra niña Bueno Que luego vino a verme La madre de la otra niña Y dijo Oye que la culpa es de mi hija Que la tuya Ya sabemos que es muy buena Bueno Tú como docente No puedes humillar a un alumno Mira ahora hace poco Se ha subido un chico En Estados Unidos Que era un chico Que hacía acoso escolar A otro Porque el otro es eso Y él se sintió mal Y se mató también Es que son niños todos Las víctimas y los victimarios Es que estamos con niños Estamos con adolescentes Que la mente no está hecha del todo Y tenemos que tratarlos bien Sí Pero realmente lo cuento José Manuel Muchas veces dices tú Vale yo con el niño No puedo tratar Voy a hablar con el padre del niño Y vas a hablar con el padre del niño Y te encuentras más problemas Incluso que con los profesores O sea que Es que es complicado Es muy complicado Y el padre del niño Es acosador también Bueno a tu hijo Si es víctima de acoso Lo que le puede llegar a pasar Es que se Se Pongan en complot Varios niños Diciendo que todo Te lo inventas Te están haciendo al niño La vida imposible A tu hijo Y encima vienen los padres Diciendo que sus hijos No son acosadores Y los observadores No dicen nada Los que hacen bullying No hacen bullying Y tu hijo se queda solo ¿Cómo arreglas eso? No tienes que No tienes apoyo De la consejería de educación Es igual de la autonomía que sea Y los docentes dicen Que estás exagerando Que son cosas de chavales Y luego tu hijo se mata ¿Qué? A encogerse de hombro todos Pues eso es lo que pasa hoy Eso es lo que ha pasado Bueno En tu caso se ha matado O sea En tu caso Es flagrante O sea Quiero decir que ahora A la tutora se lo dije Ahora ¿Se acuerda cuando le pedí Que la cambiasen de clase? De sí Llorando Digo Pues ahora las lágrimas Ya no me sirven Ya es tarde ¿Qué creía? ¿Que lo pedíamos por capricho? Nosotros teníamos nuestras razones ¿Qué le costaba? Es que la pandemia No se podía Oye Que se relacionen Con las amigas Fuera de clase Es que no se podía hacer Estaba prohibido Pues mira Oye Pues mi hija está muerta Entonces Claro Yo he puesto Una demanda penal Se ha presentado Como acusación Finalmente Por fin La Generalitat de Cataluña Y el Ayuntamiento de Barcelona Ambos entes públicos Son acusación popular Contra Colegio Mañanet Menos mal Porque en el caso de mi hija Hay muchas cosas raras ¿No? Todo lo que te he comentado antes Y luego el hecho De que un mes antes Y medio De que mi hija Se quitase la vida Encontraron A un pedófilo Que había sido maestro De pedófilo Fue profesor también En el Mañanet Les Corts Otra escuela De la misma cadena En otro barrio De Barcelona Estando el mismo director Que estaba donde quiera Y allí hubo otro suicidio Después ¿No? Con un chico Con síntomas de tocamiento Y yo sospecho Que a mi hija El día antes Le pasó algo ¿No? Claro Pero nunca ha dicho nada No, no sé De qué tipo Lo suficientemente impactante Como para que ella decidiese No volver al día siguiente A clase A lo mejor me muero Sin saber lo que fue Yo me veo la obligación De denunciar Y yo quiero que De intentar averiguarlo Claro Hoy Un año después Están mirando El portátil De mi hija Pero para que vean Lo que yo nunca entenderé Cómo se tarda tanto En mirar portátiles Dispositivos móviles Pero no es el caso El tuyo Yo le dije a la policía Oiga Si sabemos que el email Postmortem a mi hija Lo ha enviado alguien Del entorno escolar Sabemos quién es Con nombre y apellidos ¿Por qué no miran ustedes El móvil de esa persona Y el ordenador De esa persona? No Eso no se hace Hombre Así Así no pillamos A los malos Bueno Pero podrás mirar Los mails que recibió Tu hija A lo largo del curso En su teléfono Pero por ejemplo Un bullying Que le hacían a mi hija Burlándose de su Instagram No era por escrito En Instagram Porque las primeras veces Contesto a mi mujer Que tenía acceso Dijo Oye que soy la madre No os paséis Veían las imágenes De Kira Y se burlaban en clase Eso no lo detectas Pero si tienen Un chat entre ellos Hablando De Kira Y hubiesen mirado Los chats De esos alumnos Pues hubiesen Un grupo de Whatsapp Un grupo de Tele Mira Mi hija Tú ponte En lo horrible En lo terrible Que es esto Imagínate Que muere tu hija Y luego te enteras Por boca de otros padres De que una serie De alumnos En clase Se han burlado Y se han reído De la muerte de tu hija Eso ha pasado En el mañanero Y encima No digas nada Porque te estás metiendo Con menores Mire Esos menores Y sus padres Que les den mejor educación Porque No entiendo A qué grado de empatía Estamos llegando Sinceramente Ni en broma Ni de lejos ¿No? Pues eso ha pasado Y yo A la persona que me lo contó Le dije No quiero saber Ni quiénes son Porque yo estaba En tratamiento En esos momentos Y tengo que cuidar Mi salud mental Oye José Manuel ¿Ha acercado Algún profesor O alguien A pediros perdón Decir Oye mira Lo hicimos mal O nos confundimos O nos hemos equivocado Aunque sea De modo privado Que no quiere que se sepa Pero eso ¿Ha acercado Alguien A pedir disculpas? Solo un profesor Vino al velatorio Y al entierro Un chico joven Y nos dijo Que él Había cuidado mucho Y que Que había hecho Todo lo que pudo Que cuando había Trabajos en grupo Veía que ella Era la que le lo hacía Todo Y le ponía más nota A ella Y Qué triste ¿No? Uno Al día siguiente De morir Kira Miramos las redes sociales Unos días después Y es que se habían ido De excursión Pero vamos a ver En la clase de Kira Cómo no anulas La excursión Cómo preguntas ¿Queréis ir de excursión O la anulamos? Pues los que le hacían bullying Querían ir de excursión Y sus amigos No querían ir de excursión Eso es bullying Por muerte También Por parte De docentes Y de la Y de la consejería Que estaba ahí Llevando el tema Este Hombre Eso está mal A mí me dolió Como padre De mi hija muerta A mí me hubiese gustado Que se hubiesen anulado Las actividades Por lo menos Algún duelo En el instituto Que era alumna Pues no Por su profesora De inglés O de matemáticas No me acuerdo Al día siguiente En su twitter personal Puso Qué buen día Nos ha hecho hoy Porque hizo sol Muy bien Que demuestra Muy poca empatía Muy muy poca empatía La verdad Qué poco humano Claro Y luego viene Que además Es un centro Religioso O sea A ver Mi mujer y yo Tuvimos persecución Por parte De docentes Y Familia de docentes Maridos Mujeres Persecución En redes sociales Acusándonos De que ensuciábamos En el nombre Del colegio Mire usted Yo tengo a mi hija fallecida A mí el nombre del colegio Me importa un pimiento A mí lo que me da Es que cuando se ensucian ellos Que son los que se ensucian Y matan al mensajero O sea Tú por hacer ver las vergüenzas Eres el malo No, las vergüenzas Las estáis ocasionando vosotros No las ocasiones Y nadie hablará malamente de vosotros Hacías alusión antes Al tema del Instagram Y es que claro Mucha gente dice Ahora Los niños de hoy en día La generación de cristal Porque el tema de que Bullying hemos tenido toda la vida Cierto Pero en nuestra época Por lo menos la mía Yo tengo ahora 42 años Cuando tú sufrías bullying En el colegio Tenías un problema en el colegio Cuando tú te ibas a tu casa Se quedaba en el colegio Y no lo tenías más Hasta el día siguiente Que ibas al colegio Pero ahora con las redes sociales Los críos tienen bullying Todo el día O sea Y además es un bullying Muchísimo más Extendido Porque antes era tu núcleo Del colegio Y de ahí no salía Tú ibas dos calles Más para allá de la tuya Y hacías nuevos amigos Y nadie sabía nada Ahora no Ahora tú tienes tu Instagram Tú tienes tu Facebook O tienes lo que sea Y el bullying se extiende Pues imagínate A nivel mundial Como yo digo Entonces no hay ningún lado En el que vayas Dentro de tu zona Que no sepan Que eres una víctima de bullying Y que te lo van a seguir haciendo Entonces yo creo que había Que analizar este punto Tanto por parte de autoridades Como por parte del profesorado Porque claro No es como antiguamente En el tratón siempre ha existido El bullying Siempre ha existido El maltrato infantil Y siempre a los niños Que han tenido cualquier cosa Se han aprovechado de ello Pero antes se quedaba ahí El niño iba a su casa Y se acabó Y te hacías amigos Dos calles más para allá Y no tenías problemas Y ya está Mira Eso de generación de cristal A mí me hace gracia A ver Pero si en nuestra época Con el EGB Cuando te hacías adulto Tenías trabajo Y te ganabas la vida Bien Yo tengo 56 Hoy tienen que tener Una carrera Un máster Un idioma o dos Y como quieran ganarse bien la vida A lo mejor se tienen que ir En Inglaterra o Alemania Eso es la generación de cristal ¿En serio? ¿Por qué? Porque algunos los acusan De débiles ¿Qué han sufrido esos niños Que llaman débiles Para ser débiles realmente? Porque a mi hija Con cinco años La machacaron Tú atascabos después En el momento Cuando estás metido En el contexto escolar No lo ves tan grave Lo ves después Que yo no soy psicólogo Ni psiquiatra Yo no sabía Lo que era la indefensión Aprendida Hasta que mi hija Ha fallecido Yo no lo sabía Yo sé mucho de bullying hoy Pero de generación de cristal Nada Y luego lo que tú decías Tú te ibas a casa Y ha acabado el problema Y además Delante del profesor No había bullying Y además El bullying Si ocurría Y no estaba el profesor Eran los alumnos Que habían ahí Pero no había un grupo Con el móvil grabándote Hoy Es que están grabándote alrededor Y eso Corre, corre, corre Eso ya no hay quien lo pare Hombre Lo tienen peor hoy Muchísimo peor Tienen otra cosa Mucho peor Cuando nosotros estudiábamos No había tanta competitividad En los estudios No se exigía tanto Hoy es brutal Hoy O sea Mi hija haciendo trigonometría Ahí estudiando Bueno yo también hacía Pero Una cantidad de deberes Mi hija y todos Y es lo normal De tarde a noche Mira oiga En el norte de Europa No estudian así los niños No, no Es excesivo La carga Los orientales lo hacen Pero en Finlandia En Suecia Estos países De deberes una semana Oye léete el libro Que quieras Y luego el viernes Lunes Léete un libro Y el viernes Me lo explica Bueno si nos metiésemos Con el sistema educativo Que tenemos La verdad Que tenemos un sistema educativo De principios De la revolución industrial O sea Tenemos un sistema educativo Que está creado Para hacer mano de obra efectiva Que es para lo que se creó Cuando la revolución industrial Y ese sistema Bueno Cuando no estaba Google Ni redes sociales Vale Pero hoy que le enseña a un niño Los reyes Los ríos de España Pero si te metes en Google Y lo encuentras todo Enseñale a formarse Como ser humano A solucionar problemas Primero como ser humano El niño no puede salir Del colegio pensando Que cuando vea A ciengos pegando patadas A otro Él tiene que ir y grabar Y es como salen hoy El problema es que Los referentes que no toman Como antiguamente Porque yo recuerdo Cuando éramos pequeños Tú que tienes 56 Yo tengo 42 Ibas al instituto Estaba el profesor Que era una figura de autoridad Cuando todavía no eran Gente de la autoridad Como ahora No necesitaban serlo O sea Tú estabas también educado También educado También en tu casa Para que lo respetases Que el profesor No necesitaba ser Agente de la autoridad Porque esa es la diferencia Que tenemos ahora Es que delante del profesor No te atrevías Exacto Estábamos también educados Que ellos eran una figura de autoridad Sin serlo O sea Y hoy A los profesores Los tienen machacados Si yo lo sé Que a veces viene algún profesor Y me recrimina Que solo hablo de ellos Y tal Digo oiga A ver Es que esa es otra guerra O sea Yo no estoy de acuerdo En que maltraten a los profesores Ni los alumnos Ni los padres Y eso hoy Se está dando Por eso los han hecho Agente de la autoridad Para que jurídicamente Tengan más protección Si no me parece mal Si está bien Si estoy con ellos En parte lo veo bien En parte lo veo mal Bueno Yo no voy a ir a pegarle Un puñetazo a un profesor Yo no Aunque tenga ganas Es que no lo voy a hacer Lo voy a denunciar Y ya veremos Quien tiene razón Pero es que esa no es mi batalla A ver si me entiendes A mí se me ha suicidado mi hija Y me la han tratado mal Una serie de profesores Y otros no la han protegido Cuando deberían de haberlo hecho Y por omisión Mi hija Se ha sentido Indefendida Y entonces mi batalla Es esta Contra los que hacen bullying Y contra los profesores Que lo permiten Que maltraten a los profesores Bueno Pues oye Que se manifiesten los profesores O ellos hagan quejas Y tal Porque no está bien Que les peguen O los maltraten No, no Mi batalla no es esa Yo estoy en otro sitio Para seguir el problema de raíz Yo siempre lo digo Cuando hablo de estos temas Que hemos hablado ya De estos temas Es la educación Que el niño Los valores Que han perdido Hoy en día Muchos niños Que muchos padres No han sabido inculcar Esos valores Del respeto El respeto a la persona mayor Yo recuerdo antiguamente Que tú veías a una persona mayor Por la calle Y la vida se te iba a pasar Por la cabeza Faltar el respeto A una persona mayor que tú O contestarle malamente Y hoy vas a la puerta Del colegio Mi mujer ha ido a la puerta Del colegio A defender a mi hijo Porque le iban a pegar Entre tres o cuatro Y le han puesto verde Los niños Y yo decía Yo en la vida Se me hubiese ocurrido A mí cuando yo era pequeño Insultar a la madre De un compañero O sea Es que te cogía tu padre Tu padre te cogía en su casa Y te pagaba dos hostias Y te quedabas con las dos hostias pegadas O sea Yo me acuerdo Que tú ibas a tu casa Y te decía El profesor me ha dicho Que qué A lo mejor te voy a dar yo también O sea Que sí Que a lo mejor No te voy a pegar Un par de guantas A los niños Pero ¿qué ha pasado? No, pero te quiero decir Que el problema De que haya niños Que hoy en día No tienen esos valores Es lo que hace Que acosen A los que sí A los que los tienen Que es el problema ¿No? Y nos encontramos Con la indefensión Y claro El profesor Luego Como figura de autoridad En fin Se ha hecho un cóctel Tan grande Que luego pasa Pues lo que le pasó a tu hija Lo que le ha pasado a otros niños Y que bueno Muchos no han llegado Al extremo de tu hija Pero que lo han pasado mal Y luego les crea Una serie de traumas Que lo van a arrastrar Durante toda su vida Porque los que salen del bullying No salen del todo No Luego aquí Hay muchos De adultos Eso va pasando ¿No? Y En fin Esto Es que es un Y tú ahora Te dedicas a eso ¿Verdad? Sí Yo Hace 20 años Que soy autónomo Tengo una empresa De otra cosa Y entonces Ya estoy dado de alta Y lo que he hecho Es especializarme Y ahora soy Pedito judicial En gestión y dirección De centros educativos ¿Por qué? Porque los maestros No dejan de ser Recursos humanos ¿No? Y es de lo que yo entiendo Lo que yo estudié En la universidad Y entonces Ellos tienen Unos desempeños Que llevar a cabo ¿No? Y yo lo que hago Es una evaluación Del desempeño De la gestión De ellos Para valorar Si han aplicado Los protocolos bien Si han actuado bien Bajo las leyes Las normas escolares Y demás ¿Qué protocolos hay Ahí en Cataluña? Porque tú eres de Cataluña Yo sé que Como hemos hablado Fuera de cámara En España Cada comunidad autónoma Tiene sus Tiene sus propios protocolos Pero bueno Ahí en Cataluña ¿Cómo debe de funcionar Para todo el que nos esté escuchando El tema del acoso? O sea Un niño se siente acosado ¿Qué se debe de hacer? Mira Lo tengo delante Y tengo una chuleta Ahí Ocho protocolos Ocho protocolos Y solo aplican Uno Y mal aplicado El que más se aplica Es el protocolo De acoso escolar ¿No? Que solo se aplica Hay un error grave aquí De fondo que yo Bueno Yo pedí firmas En Change.org Y conseguí en un día En un día 80.000 firmas Y una de las cosas Que pido es Que Para que se active El protocolo anti-bullying No sea preciso Que hayan habido Varios conflictos Porque resulta Que hasta que no atacan Un par de veces A tu hijo Físicamente o verbalmente Dos o tres Lo tiene que valorar El docente No se inicia El protocolo anti-bullying O sea que el primero O segundo ataque Salen gratis Esto es un error De concepto De los docentes Porque desde la primera vez Se tiene que hacer Que ese conflicto Acabe ahí Sin necesidad De aplicar El protocolo anti-bullying Y es más Al protocolo anti-bullying Hay que cambiarle El significado Y que se active Desde el momento Uno Hombre A ti o a mí Si nos pega un vecino Un puñetazo O nos insulta La primera vez Si nos dicen Te voy a empujar Por la escalera Y te voy a matar La primera vez Te vas a comisaría A denunciarlo No te esperas una segunda Pues si a tu hijo Le amenazan dos veces Con que le van a empujar Por la escalera A lo mejor le aplican El protocolo anti-bullying Pero si es una o dos No Tiene que haber tres o cuatro A mi hijo A mi hijo lo empujaron Por la escalera Concretamente Lo empujaron Y lo pisaron Por la escalera Eso es un clásico Y el director De instituto A veces Los directores De instituto Han dicho Bueno hay un seguro Al que le hizo eso No pasó absolutamente nada Fue en el colegio No fue en el instituto Y no le pasó Absolutamente nada Al que se lo hizo Nada Si no tiene consecuencias Se sentirá impune Para hacer cosas peores Entonces Estás perjudicando Al victimario Porque hará cosas peores Y el adulto A lo mejor es un delincuente Porque en el colegio No se le ha educado De que eso no se puede hacer Y el de adulto Le parecerá Una cosa normal ¿No? ¿Por qué no? Si es que es un niño Y no hay protocolos Anti-bullying No hay protocolos anti-bullying En serio Mira yo estoy con un caso De un niño Que tiene asperger Que le estoy haciendo el peritaje Ya lo he terminado Y le han aplicado El protocolo de acoso escolar Y digo bueno ¿Por qué no le han aplicado El protocolo Delante de conducta De odios y de discriminación? ¿En qué consiste ese protocolo? Porque le insultaban Y le decían autista Y retrasado ¿No? Hombre Esto es delito de odio Esos insultos Ya en fin Los protocolos Son idénticos Las medidas Correctivas Que tienen Son iguales Pero Las actividades Que se tienen que hacer Después de que ha habido Este acoso Las actividades Son diferentes Porque claro El acoso escolar en sí No está tipificado Como delito Y de hecho Si es por ejemplo Acoso silencioso Como dejarte de hablar O mirarte mal O tal Esto No es denunciable Es acoso escolar Del que tienes que tratar Y se puede abrir un protocolo Pero en el momento Que te han violado Como el caso de este chico Que hay una violación física ¿No? Hay abusos Tú me dices Que los dos protocolos Son iguales Yo te digo Que las actuaciones De después No son iguales Y hay una diferencia Principal Es que el protocolo De delito de odio Aquí en Cataluña Por lo menos Se aplica Desde el segundo Uno Desde el primer momento O sea Aquí en el momento Que te llaman Retrasado autista No te lo tienen Que llamar dos veces En el primer momento Tiene que ser El docente El que lo comunica Dirección Y dirección Lo tiene que comunicar A la autoridad competente Mossos y fiscalía De menores Y de menos de 14 años Cuando con el protocolo De acoso escolar Eso Si son Acosos leves Hombre Da un puñetazo Sí También Pero si son acosos leves No A que parece ¿Tú crees que esto Lo saben los padres? No Esto que te acabo de explicar Yo lo saben Otra cosa Que se hace mal Y es que se aplica A los protocolos Y esto Si me está escuchando Gente Que tenga hijos En los colegios Que tomen buena nota Porque es importante Se van a encontrar Con que No pueden No tienen Defensión Hacia su hijo El colegio No se va a comunicar Contigo La consejera de educación No te va a decir nada Los dos te van a decir Que están aplicando El protocolo antibulling Pero aquí no te informan Vamos a ver Para que un protocolo antibulling Se active De forma correcta Para que funcione bien Te tienen que ir informando Como padres Semanalmente De los avances Que están habiendo Y de los cambios Que van a ir haciendo Tanto al victimario Porque también Le tienen que corregir Porque también es otro niño Como la defensa Que van a hacer A tu hijo Existe por ejemplo Aquí en Cataluña Lo que son mapas De seguridad Y mapas de protección Son documentos Que ponen las actividades Que ponen las actividades Que se ha de llevar a cabo El primero El mapa de seguridad Es un documento sencillo Con cuatro pautas Que se aplican Con carácter de urgencia Y el otro Ya es más elaborado Ya es un documento Más amplio Que pone Que el profesor Va a proteger al alumno Que lo va a acompañar A los sitios Que van a hacer En fin Tú como padre Pide esos documentos No te los van a dar Si no te los dan Es que no lo han hecho Porque como hasta ahora Están acostumbrados A que se quede todo Entre colegio Y consejería Y el colegio Y la consejería No tienen ninguna Obligación legal De darte a ti Ningún documento Que demuestre Que están aplicando El protocolo De forma correcta La única manera Que tienes de conseguir Averiguar Si lo están haciendo bien Es denunciando En el juzgado Es muy triste O sea Tú te tienes que ir Al juzgado Para saber Si se está aplicando El protocolo De forma correcta Ahora mismo es así Y el juez Si le va a pedir Esa documentación Hombre Porque que digan Estamos aplicando Los protocolos Muy bien Vale ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué pasos estáis? No, no No te lo puedo decir Porque como son menores Y la ley orgánica De depreciación de datos Me impide Dar ninguna información Eso no es verdad De tu hijo Igual que firmaste Que le podían hacer fotos Y ponerlas en redes Donde ellos quisiesen De tu hijo Te pueden informar De todo Lo que no quieren Es que es una temadura De hecho muchas veces Tu hijo no va bien En clase En alguna materia Y te llaman Y firmas un documento Por el cual te comprometes A trabajar con el equipo docente Y te van informando A lo largo de todo el curso No me digas Que no se puede hacer Lo mismo con esto Pero estas cosas Que yo te comento A mí me llaman Cada semana Una familia o dos Cada semana Y la mayoría De concertados religiosos Es curioso Diciendo que sienten Indefensión Porque les hacen Estas cosas Pero esto Esto yo Ya te digo Que lo tengo Por escrito Para que cambie La asociación Con la que colaboro Nacional Acoso Tiene un Un decálogo Con diez pautas Que impedirían Que esto ocurriese también Y lo que yo pido Después En este documento Que entregaré Con las firmas Algún día Cuando esté mejor Al Ministerio De Educación A esta Pilar Alegría Que No lo está haciendo mal Pero creo que se queda corta Y no se atreve A hacer más cambios Porque igual Se la comen viva En fin Política No me interesa Bueno También sabemos Cómo funciona La política en educación O sea El Ministerio de Educación Verdaderamente Dependiente del Gobierno Central Luego Las competencias Están en las comunidades autónomas O sea Que está muy Sí Pero cuando el Gobierno Central Quiere crear una ley Que obliga a las comunidades autónomas A hacer algo Oye Sacan una ley orgánica Y Y eso afecta a todos Pueden Por ejemplo Pero yo no sé si A lo mejor Tendría que ser Muy bien Tendría que ser más A lo mejor Ministerio del Interior O sacar una ley Porque Porque estamos hablando Ya de delitos O sea Es que claro Es que no estamos hablando De que son delitos Es que No estamos hablando De una ley escolar Es un delito Tendría que haber algo Que estuviese por encima De lo que es El tema del Ministerio de Educación Yo he oído Bueno Yo he sido un director Que ha dicho No es delito Porque es entre niños Vamos a ver ¿Usted es jurista Acaso para decir eso? ¿En qué se basa usted Para decir eso? O Una niña Que le dan en Galicia Un puñetazo en el ojo Y un tirón de coletas Y va a dirección Y la solución del director Es echarle gotas en el ojo ¿En serio? ¿De verdad? Hombre Usted no es médico Usted su obligación Es llamar Y que el niño Se llame a los padres Y lléveselo al ambulatorio Al niño Y no valore usted Si el ojo está bien No haga esa valoración No entre ahí Y como esta Te puedo contar Mil anécdotas Mil Yo he tenido que sacar A mi hijo Del colegio Acabar Llegar a las 2 de la tarde Ir a recogerlo Y llevármelo automáticamente A urgencia Porque tenía un golpe En un brazo O tenía un golpe En un testículo Eso me ha pasado a mí De no llamarme Del colegio Para decirme Oye mira Pásate por aquí Que a tu hijo Le ha pasado esto Y tal No, no Encontrármelo Cuando he ido a recogerlo Eso me ha pasado a mí Y de hecho Aquí lo vais a escuchar Porque os lo contará Pepe En otra charla Que tendremos O sea Que eso lo hemos vivido Pero ¿Tú sabes Lo que pasa José Manuel? Que yo me he encontrado Que por ejemplo Si meternos en política Meternos en historia Está por ejemplo La violencia de género La cual reconoce Que la mujer sufre una violencia Una violencia por el hecho De ser mujer Simplemente por el hecho De ser mujer Y no nos damos cuenta De que el niño O el menor Sufre violencia Simplemente por el hecho De ser menor Yo siempre digo lo mismo El que abusa de un niño Abusa de un niño Si ese niño Cuando tenga 20 años No vas a abusar de él ¿Por qué abusa? Porque es menor O sea Le estás causando una violencia Por el hecho específico De ser menor Por lo tanto Debería de haber Un departamento especial Al igual que lo hay De violencia de género Igual Pues para violencia del menor Con gente especializada Que te atiende cuando llega Que sabe lo que hay Con psicólogos especiales Para niños Etcétera Cosa que no estamos teniendo Y yo creo que ese es El verdadero problema No solamente para el bullying Para el bullying Para el maltrato físico Para los abusos Contra los menores Por parte de Me da igual Familia Lo que sea Pero es que no entendemos Que al menor se abusa Y se le pega por el hecho De ser menor Igual que a la mujer Por el hecho de ser mujer Y está observado como normal Bueno salió la ley Rhodes Que llamaron por el pianista ¿Sabes? Y la ley contra el maltrato infantil Que está muy bien Es un avance Pero no está No le llega ni de lejos A la ley de maltrato De la mujer Yo quiero la misma Protección jurídica Para los niños Que se apliquen Los derechos civiles A los niños Igual que a la mujer Con la mujer Todavía han quedado muchos avances Porque muchas leyes Pero la siguen matando Yo es que Yo soy más práctico Yo a la mujer Lo que le pondría Si tiene una amenaza De muerte real Del ex marido O la despadeca Oiga Póngale el guardaespaldas Todo el día Porque hay un señor Que está dispuesto a matarla Pues oiga Hubo muchas iniciativas Estaba la del guardaespaldas Estaba también la de perros especializados Como llevar los ciegos Llevar a los lazarillos Hubo una iniciativa En la que se adiestraban Ciertos perros Para que estuviesen con las mujeres Y cuando saliesen Saliesen con estos animales O sea Ha habido iniciativas Pero no se han llevado Escoltas privadas Oye A que cuando Esta existía Habían cientos De escoltas privadas Que protegían a políticos Se gastaban fortunas El Estado español ¿Por qué no lo hacen Con las mujeres maltratadas? Si tampoco son tantas Si se cuentan ¿Sabes? No, no, no son tantas Que inviertan ese dinero Y con el tema del suicidio infantil Y el maltrato infantil Que inviertan Que hagan lo mismo Lo que no puede ser Que inviertan fortunas Por ejemplo En los que mueren Por accidentes de tráfico Que hay ciento y pico al año Y se están suicidando Seis mil chavales ¿No? Y lo están ocultando Que es peor todavía Y no solo no hacen nada Por hablar de eso Es que no hablan del tema No, no Porque además se dice Que es por el tema Del efecto contagio Evitamos que no se hable Exacto Pero que se hace Si se hace bien Si se explica Hay que explicar bien las cosas Y además Es que existe Es real Es que es real Y ahora más Después de haber salido de la pandemia Ahora está afectándole muchísimo más Psicológicamente a los menores Sí Hay algunos expertos Que creen que Ha habido un aumento Por la pandemia Y yo Sin ser experto En acoso escolar Te digo Y recuerda esto Dentro de unos años Que no va a bajar el nivel De síntomas Por acoso escolar Se ha quedado ahí Y va creciendo Va a ir subiendo poco a poco A no ser que cambien las leyes Y las formas de actuar Entre centro escolar Familia Y consejería Va a subir ¿Sabes cuál es una de las cosas Por las que también se ha podido incrementar? Yo recuerdo Antes de la pandemia Los niños iban al colegio O al instituto Y tenían totalmente prohibido Introducir aparatos electrónicos No podían introducir móvil Por lo menos aquí en Andalucía No sé En Cataluña No podían llevar teléfono móvil Y no podían llevar tablet No podían llevar nada Hoy en día Como muchas de las cosas Las hacen online Por el tema que hemos tenido De la pandemia Ya tienen permitido Introducir los aparatos electrónicos Dentro del instituto Claro A ellos les dicen No bueno Los podéis meter No podéis usar Todos sabemos Son chavales Le cogen la vuelta A ti La vuelta A tu hija Te la cogía Y a los profesores Le cogen la vuelta Los 900 alumnos Que hay en un instituto Entonces claro Si metemos ese aparato electrónico Dentro del centro Sin las limitaciones Del aparato electrónico Libremente Como lo estamos metiendo Pues ahí volvemos A lo que hablábamos antes El acoso Se vuelve mucho más exhaustivo Entonces puede ser Que los límites Si suban Por este motivo Pienso yo Claro El acceso a La edad penal Es a partir de 14 Años en España Pero no se le aplica Como un adulto Si el Ni con 16 De los años de cárcel A años de correccional No se aplica igual Pero verás A dónde voy Ahora La edad normal Para tener un teléfono móvil Con acceso a todas las redes Es la de 12 años Los expertos dicen Que a partir de 12 años Los niños con 12 años Ya saben Lo que es la navegación privada Y es que tú entras Y si luego tu papá Te va a mirar Donde ha estado él No lo ves No queda registrado No lo ves Los niños lo saben Tienen acceso a pornografía Por lo cual van a ver Como normal El maltrato a la mujer Tienen acceso A ejecuciones Y a muertes reales A cómo su En fin A una serie de cosas Que con 12 años No tocaría Y lo van a ver Esto es peligrosísimo Hay que adecuar La educación A eso Es que hay que cambiarlo Todo Hay que hacer un cambio Estructural Porque los niños Tienen acceso a esto Y sobre todo A la complacencia inmediata A que te den like rápido A gustarle a los demás A querer que tú haces algo Y todo el mundo sepa Que lo has hecho Para que todo el mundo diga Que es guay Y hay mucho A retocar tu foto Y ponerte más guapa De lo que eres Ahí vamos A publicar donde has estado Decir que buena vida Es que Oye Que la vida No tendría que ser eso Exacto Eso es para adultos Pero para niños Pues los niños ya lo hacen No es sano Claro No lo es Y la violencia Se va a dar Muchos incentivados por los padres Muchos incentivados por los padres Que yo he visto cuentas de niños Que los padres los incentivan A que estén en Instagram Para conseguir followers de eso O en YouTube Haciendo canales de niños Yo creo que hay cosas Que deberían delimitarse Y los menores Cuanto más lejos de las redes Mejor O sea Yo es lo que Hay canales que Ya te he dicho Tengo un hijo y una hija Con 20 Y mi hija con 14 Y mi hijo emite aquí Porque mi hijo es muy De hecho está estudiando historia Es muy fanático de la historia Y da charlas sobre historia Y demás Pero él tiene 20 años La cría no se acerca Para emitir aquí Ni por asombro No aquí en Twitch En un canal que tengo de Twitch Y ni se me ocurriría Yo no pondría en la vida A una cría de 14 años A todo lo que le pueden decir Porque hay mucha basura En internet Y tú tienes una mentalidad Que cuando eres adulto Te afecta A mí me afecta muchas veces Cuando me dicen ciertas cosas Pues imagínate A un crío de 14 años Que todavía está formando Su personalidad Y eso es lo que no vemos O lo que no queremos ver Y nos da igual Es que los exponemos a ellos Nosotros los dejamos libres Para que se pongan a ellos Claro Nosotros le teníamos Las redes sociales bloqueadas No eran en abierto Y aún así A veces pienso Que no ha sido una buena idea Pero bueno Porque le vean los niños De la clase y demás Pero claro Es que también tiene que socializar algo Es que tenía 15 años El problema es que lo hacen todos El problema es que ¿Cómo le quitas a tu hija Que tener Instagram con 15 años? Si lo tienen todos No es que no puedes ¿Cómo le quitas tener Facebook? O tener WhatsApp? Es que no puedes hacerlo Porque hoy se comunican así Mi hijo y mi hija Con su grupo de amigos Para quedar por la tarde O incluso para cualquier cosa Y con la pandemia mucho más Porque entonces Si no tenían ¿Cómo socializar? Son niños Son adolescentes Tienen que socializar Los hemos tenido encerrados Seis meses No puedes encerrar A críos de 15, 16, 14 años Seis meses Sin que contacten Con críos de su edad No puedes Que la pandemia Se ha gestionado mal Si comparas con países Del norte de Europa Que te dejaban ir a correr O están en el grupo De burbuja de amigos Y tal Aquí han afectado La mala gestión Claro Es que parece que me meto Con el gobierno Pero vuelvo a decir No tengo nada en contra Del partido socialista Ni a favor Es que yo En estos temas Que me da igual Pero estaba quien estaba Pues hombre Se podía haber hecho Un poquito mejor Porque los chicos Cuando mira Cuando yo veía Que acusaban a los chicos De hacer botellón Que no digo que hacer botellón Este bien Mi hija nunca lo hizo Yo pensaba Bueno pero es que ellos Tienen una necesidad Muy fuerte de socializar Claro Hacer botellón no está bien Porque era la pandemia Y podía luego haber Al abuelo matarlo Pero esto era muy complicado Porque los chicos Lo necesitaban No sé Haber llevado un término medio De alguna manera Yo lo que hubiese hecho Es sobreproteger A los mayores Aislarlo Y poner todos los mellos En los mayores En las personas Que podían morir Por el virus Pero a los demás Dejarlos más Hacer vida normal Porque la salud mental No se ha cuidado Y sobre todo Y sobre todo De los que más precisan Socializar Que son los adolescentes Y los niños Porque al final A mi hija no le afectó Solo el bullying En la época de pandemia La mala gestión También le afectó En la mala El maltrato de profesores El suicidio Es multifactorial Es por muchas cosas ¿No? Mi hija El motivo principal Ya sé yo cuál fue Fue el Hay un detonante Hay un detonante Y el no trato ¿No? Pero luego Esa serie de cosas Y que tuvo que haber Un detonante antes Bueno La gota aquella Que colmó el vaso Que dice No está claro Nadie se levanta Una mañana Y de buena Bueno habrá alguno Pero que nadie se levanta Una mañana Y dice Me suicido O sea Lógicamente Tienes que llevar Como tú has dicho Una mochila Que igual empezó Desde los cinco años Como has comentado Cuando empezó Con los problemas ¿No? Y ya cinco años Para nosotros Que tenemos Tú cincuenta y tanto Y yo cuarenta y tanto No es nada Pero por una cría De quince años Pues es un tercio De su vida O sea No sabemos Que cuando un niño Estaba maltratado En infantil Y en primaria Cuando luego Cesa el acoso El mal está hecho Ese niño está roto El mal psicológico Lo tiene dentro Está claro Está roto Ese niño está roto Y mi hija estaba rota Y nosotros siempre Teníamos la esperanza De que cada vez Estaba un poco mejor Cada vez estaba un poco Es verdad Y de hecho Los últimos días Nos decían Que la veían bien Ella se sobresforzaba Para aparentar Que estaba bien Pero era un papel Porque si hubiese estado bien No habría hecho lo que hizo ¿Tu hija dejó alguna carta o algo? Sí Dejó un mensaje de despedida Sí, sí Entre otras cosas Nos decía Que nos quería mucho Que sentía lo que Lo que iba a hacer ¿No? O sea Que lo que estábamos hablando Que no fue una Ida de cabeza De un momento puntual Que lo tenía planeado Yo creo que El día antes El día antes Ya sí Porque el abrazo Que me dio el día antes Era muy Pensando con repetición Pero piensa En un día Porque Antes El día antes Del día antes Estaba hablando De lo que iba a hacer En la excursión A la que no llego a ir Se quería comprar Y se compró ropa Para la excursión Teníamos bolsas nuevas Llenas de ropa En su habitación Allí se quedó Se lo dimos A su mejor amiga Pobrecita Que tampoco entendía nada La amiga tampoco Le contaba nada A ella Tampoco le llegó A contar nada Nosotros supimos Después que En el colegio Pasó a la zona Que no tenía que pasar Por lo del bullying Para intentar llegar A su mejor amiga Y contarle algo Pero nunca supimos El qué No supimos Que le quedara Sí, claro Que hay algo ahí Que no sabéis Que pasó Hay algo raro ahí También se miró Que se estaba cambiando De habitación Se estaba mirando muebles Y dice uno De cual les gustaban más Porque ya se había quedado La habitación muy infantil Es que nos pilló de sorpresa Y es que Todos los que escuchen Este vídeo Tienen que entender Que a ellos Les puede pasar Lo que a mi mujer Y a mí Porque nosotros Éramos una familia normal Y aunque el colegio Y sus miembros De la comunidad educativa Han intentado Averiguar algo Malo sobre nosotros Es que éramos felices Es que yo Lo tenía todo ¿Me entiendes? Yo era un tipo Súper feliz No te lo vas a creer José Manuel Pero desde que te sigo En Twitter Hace ya tiempo Y leo Lo que pones en Twitter Comentando Cómo era tu hija Cómo no era Y miro con otros ojos A mis hijos Yo nunca se me habría pasado Por la cabeza Que mi hijo Se hubiese intentado O incluso mi hija Que ha tenido algunos problemas También en el colegio Y hoy me lo planteo Muchas veces Muchas veces me acuesto Y pienso y digo Nunca lo sabes Pero desde que te sigo La verdad que me lo planteo Mucho más De lo que me lo planteaba Antes que no lo planteabas Que si con lo que estás diciendo Y lo que estás proyectando Ayudas aunque sea A una familia A evitar que le pase Lo que le ha pasado a ti Oye Pues te podría hacer Por satisfecho Yo hoy preguntaría Hoy con todo lo que sé Le hubiese preguntado A mi hija ¿Tú te quieres? Qué fuerte ¿No? La pregunta Pero es que yo Un par de semanas antes Mi hija se enteró Que un amigo suyo Tuvo Intentos de su Autolesiones Y yo hablé con mi hija De su Dos semanas antes Y ella estaba horrorizada Ella dijo Que nunca había algo así Tú imagínate Ponte en la situación nuestra Nosotros Después de hablar Del tema del suicidio Que luego a la semana Salió un tema en la tele De un chico Que se había suicidio También Por aquí cerca además Y todos Uf Qué horror Mi hija Yo nunca había algo así Y a la semana Mi hija se mata A mí que me lo expliquen Claro Cuando vuelvo atrás En el tiempo Y veo La buena educación Que le dio mi mujer Y yo Y lo bien que le tratábamos Y cómo le hemos querido Hoy Con mi hija muerta Yo lo sigo haciendo Todo por mi hija Sí, claro Todo Cuando yo ayudo a otro niño Y le hago un peritaje Y tal Porque no acepto de momento Peritajes de centros educativos Solo de víctimas Estoy pensando en mi hija Ese niño que estoy ayudando ahora Con Asperger Que han abusado de él Y tal Es un poco mi hija Y lo hago con ese ánimo Porque hay cosas Que no pueden pasar Y si me ha pasado a mí Nadie está a salvo Y lo peor es la actitud Que ha tenido después El centro educativo Tú piensa que yo tengo Pantallazos de profesores Burlándose De nosotros Diciendo que Cómo echamos la culpa Al colegio Pero oiga, señora Usted sabe la vida Que llevaba yo en mi casa Yo sí que la sé Si digo algo Que no es apropiado Demándeme Si se atreve Usted le trató mal Le dijo esto y esto Y mi hija Vino llorando Porque usted le dijo esto Y vino llorando un día Mi hija a casa diciendo Soy mala persona No me merezco vivir Porque se lo dijo Un docente Por cierto El encargado de aplicar El protocolo anti-bullying Es que Mira, en el centro educativo Donde iba mi hija Hubo un Un caso de un niño Que le hacían bullying Y se lo contó Al profesor Que se encargaba De aplicar el protocolo Y al día siguiente Ese profesor Dijo en público En la clase Este es un chivato Y le ha contado a su papá Que le acosáis Y no se sabe defender Él solo Ese chico Le dijo a su padre Que él sabía Que moriría Las escaleras del colegio Porque ya se le habían dicho Unos alumnos Al final El padre Lo sacó del colegio Es que ese es el problema Que te quería comentar Al final El que acaba Trasladándose Es la víctima Que es lo más sangrante Que no debía de ser así Que es que yo no saqué A mi hija del colegio Porque yo dije Porque ese tiene que ir a mi hija Si mi hija lo hace todo bien Si es buena persona Claro No le saqué Hoy Cuando me iba atrás Digo Pues igual sí Claro En P5 No te tienes que torturar Con eso No me torturo Pero a veces pienso En P5 Cuando yo vi que una profesora En la libreta escolar Era capaz de poner Que mi hija no era capaz De defenderse sola Y que era muy molesta Que le iba todo el rato Llorando Diciendo que le pegaban Oiga Es que mi hija tenía 5 años Señora Que usted tiene una edad ya Usted es un maestra Es que usted la tiene que defender Es que yo no llevo a mi hija Al colegio Para que aprenda a defenderse No la llevo para eso La llevo para Calentar valores Como yo le enseño en casa Que usted continúe el trabajo Que yo empiece en casa Y además que le enseñen Pues literatura Matemáticas Lo que toque ¿No? Pues no, no Además esta señora Es que lo puso por escrito Y se quedó tan ancha Yo he publicado eso en internet Que puso esta profesora Con la traducción en castellano Porque cuando yo lo contaba En Twitter Los padres del colegio Me escribían en privado Y me decían ¿Cómo te atreves a mentir Y a decir esa calumnia De que una profesora Es absolutamente imposible Y esa profesora Menos que hubiese dicho eso A tu hija Es que lo tengo por escrito Pues al final lo publiqué En contra del consejo De mi abogada Yo te he estado Y tengo más pruebas De más acoso De docentes y de alumnos O es que se cree Que la Generalitat Y el Ayuntamiento Nos apoyan como acusación Popular Porque sí ¿En serio? Pues yo he leído Un texto De un marido De una profesora Que entrena fútbol a niños Por el AMPA Del colegio de mi hija Donde pone Si tengo que ensuciar La reputación De esta niña muerta Lo siento mucho Pero lo haré Porque quiero salvar La reputación del colegio Esto es así De verdad Te puede tu hija Y te quedas solo Y tienes que soportar Como los demás niños Siguen yendo al colegio Que yo me hablo Con los que Bueno Con los que ya Si el hijo Ahora llega a bachillerato Que en el colegio este Es particular Y es más caro No está concertado Es que yo no puedo Mantener una conversación Normal con un padre Que sé que A su hijo A su hija Le sigue llevando Llevando al colegio En bachillerato No puedo Vas a llevar a tu hija A bachillerato Tú y yo no podemos hablar Entiendo que no la haya sacado De la obligatoria Y no le saque Porque es que no hay plazas Y yo mismo No saque a mi hija Pero yo no pensaba Ya llevar a mi hija A bachillerato En ese colegio Yo lo tenía que ver Como que ahí no lo hacía Sí, que había nos dado Muy poca solidaridad Con los compañeros Como con los padres Los compañeros Muchos menos Tu hija tendría algún problema Pobrecita Es que era muy tímida No, es que a mi hija La volvieron tímida Allí en el colegio Porque cuando yo te la di Le di un diamante en bruto Yo les di a una niña Que en el patio O en el parque Jugaba con todos los niños Con los parados Y los activos Con los de aquí Y los de allí Ningún problema Y no es lo que me han devuelto En una caja Eso te lo garantizo Y eso no he sido yo Sí, no, no, está raro Pero bueno Penalmente poco les va a pasar Pero civilmente Yo voy a llegar hasta el final Y desde aquí Quiero aprovechar para dos cosas Sí, sí, claro Todos los papás Que su hijo tengan acoso Sobre todo en Cataluña Que se animen a contactarme Que los asesoro Sin ningún problema ¿Por qué viene de contacto José Manuel? Dice Respondremos de todas formas Pero diles En Twitter Estoy Ya sabes que soy J.M. López Por día En Twitter Y luego tengo un email de trabajo De la Asociación de Peritos Judiciales Y a través de ahí Pues es donde escribo Y paso las leyes que hay Las normativas Y demás que son padecidas Y luego por favor Que me firmen esta firma Que estoy llevando a cabo Que en un día conseguí 80.000 Lo que tienes detrás Es un mural Que impresiona un papel Yo mismo Porque bueno Llevo 141.000 firmas Y el primer día conseguí 80.000 Que no me lo esperaba Un apoyo muy grande Muy bien Y cuantas más tengamos Mejor Esto no es para mí Mi hija ya no está ¿Entendés? Eso está Si todos los padres Que emprenden una lucha Cuando su hijo ya no está Lo hacen con lo de los demás Está más claro del agua Los padres que han luchado Por la prisión Permanente revisable Porque se agiliza El protector Eso te queda ¿No? Y bueno Yo soy creyente Creo que mi hija De alguna manera Está en alguna parte ¿No? Siempre lo digo Yo cuando hablo con un padre Las madres Llevan estas cosas De otra manera ¿No? Porque el padre Como siempre digo yo Y no es por ser machista Ni muchísimo menos Pero en la psique Tenemos metido Que tenemos que proteger A nuestra familia ¿No? Y eso es muy difícil De quitárnoslo Y esa sensación Que nos queda Es lo que luego Al final Con lo que nos martirizamos Y nos torturamos ¿No? Bueno Y realmente Cuando va al colegio Sola O solo Y empieza a salir Tú ya no Tu protección Ya no controlas Ya no controlas Ya no está en tu mano Ya depende de otros adultos Amigo Y yo Los primeros días Que mi hija Iba sola al colegio Pensé Puf Ya estoy perdiendo Todo el control O cuando la dejas sola La primera vez en el parque Con unos amigos Y dices tú Cuesta Cuesta, cuesta mucho Es mucho Yo Como ha pasado Lo de la pandemia Era pequeño Porque cuando me cogí Era 12 años Lo que tenía Y tal Ha sido ahora Cuando he empezado a dejarla Como aquel que dice Sola con los grupos de amigos Y cuesta, cuesta mucho trabajo La primera vez que la sueltas de la mano Cuesta trabajo Lo que no te cuesta con tu hijo Parece mentira Pero es así Y la sociedad en la que vivimos Pero bueno Todo hay que decirlo A ver ahora el niño en Canarias Que se ha sido Si no es por acoso escolar Porque cuando con 12 años Se tira un niño O tiene maltrato en casa O abuso O los tiene en el colegio Porque el que no hace vida En otro sitio Claro No, no, no Está más claro que la ua El niño no tiene problemas Como para su chiste O sea No tiene problemas de pagar De nómina De que le van a quitar el peso O esas cosas No Es que la policía Cuando hay despedida O carta de despedida No investiga ¿Lo sabes? No, no lo sabía No tenía Terrible O sea Es que es terrible De hecho en mi caso No iban a investigar Porque se había despedido Y digo oiga Hasta que entró el email Postmortem Y dije oye Primero el reloj no está Y ahora me envían este correo El caso de mi hija Lo investigáis Lo investigáis O si no Ir a la app Y hago una curiosidad Cuando me han dicho antes Los Apple Watch No tienen también Como todos los Apple Esto de la localización De que si no lo desvinculas tú No se puede desvincular Mi hija lo tenía activado En su móvil Y no sale nada Es que lo tenía No le vale para nada Por eso digo No sabemos nada De ese reloj Bueno Si lo venden por piezas No lo voy a encontrar nunca El reloj ya no valía nada Porque era el de primera generación Por cierto El de primera generación No tenía GPS A no ser que lo conectases A wifi Ajá Ojo Y eso hoy valdría 50 euros Era un No por precio Es que era simbólico O sea Tenía una caja de ceopardo Y bueno yo mismo me fui a interrogar Mira que duro Al mes de morir mi hija Yo me fui a preguntar A la empresa de limpieza Oye Que si algún operario vio De los que limpiaron la sangre Un reloj Que era de mi hija Y dejarlo en el buzón Que no me importa de quién es Y puse un cartel En la escalera de vecino Yo puse un cartel En mi escalera de vecino Por favor Si habéis encontrado un reloj Que mi hija saltó Y se fue dando golpes Con la barandilla A lo mejor cayó En algún piso Si Digo Si alguno veis un reloj Por favor Dejarlo en el buzón tal Que es de mi hija Y es un recuerdo Nunca ha padecido este reloj Que para nosotros Tiene un brazo experimental ¿No? Claro Y tú no recuerdas Si lo llevaba o no lo llevaba Ya no le prestaste atención Hasta ese momento ¿Cómo me acordas? Yo tengo Algunas De dos días antes Tengo un vídeo con mi hija Que estamos haciendo drama Y de tres días antes Tengo uno abrazándome Y yo le digo Eres lo mejor del mundo Y mi hija sonriendo Mirando el móvil Yo le dije Eres lo mejor del mundo Lo que le decía siempre Si usted intentaba Subir la autoestima Pero ella la tenía baja Yo sabía que la tenía baja Yo se la quería subir Yo lo trabajaba esto Yo lo hacía bien ¿Nunca la llevaste Un psicólogo José Bonet? No lo visteis como para llevarla ¿No? Se lo comentábamos Y ella dijo que no Que ya lo que quería Estar con sus amigas Nunca estuvo tan mal Como para ir a un psicólogo Es que mi hija No tenía patologías Es que la timidez Pues entonces tuvo que haber Algo ese día anterior Que acabó rompiéndola Totalmente Que si no No tiene otra explicación Estamos hablando De un colegio Que unos niños Daban palizas a otros Y no lo denunciaba El colegio Donde hay un pedófilo Y no lo denuncia El colegio Donde denuncia El informático Que el pedófilo Tiene vídeos pedófilos Y el director Despide al informático Por chivato Tú vete a saber A mi hija Lo que le ha pasado Es que yo no tengo Ni idea Y no quiero magnificar Es que el problema Ya es grande De por sí ¿Qué le ha pasado A mi hija? Pues que tendría La mochila llena Y alguna cosita más Que le pasó antes Tú como padre Cuando estás ahí metido Como tú le quieres mucho Y lo haces todo por él Por ella Tú no te imaginas Que se puede ocurrir Es que no está dentro De tus planes Hasta que pasa Ningún padre piensa Que su hijo se puede A no ser que tenga Una depresión profunda O haya tenido intentos Entonces Estás de preaviso ¿No? Claro No, sí No era ese nuestro caso Al revés Kira dijo Que ya nunca había algo así Sí, claro Tenía una antecedente Que te dijo Tres semanas antes Que ya no lo pensaba hacer Y además Vio horrorizada Lo que hizo esta persona O sea Pues no sé José Manuel Bueno pues Mira Te dejo Para que Bueno ya lo has dicho Que la gente Que entre y firme Aquí en Chanjo RG No es cosa de niños Lleváis 140.000 firmas Nos has dicho ¿No? 140.000 141.000 Y ya casi 142.000 Pues todo el mundo ¿Es qué? Quedaba más despacio La captación Pero bueno Es posible Pero bueno El gobierno Tendría que tomar nota De que en un día 80.000 personas Cuando es un tema Tabú Que no se habla en abierto ¿No? Pero esa firma Ha sido anónima De alguna manera Hombre Es para que Es para que lo tengan en cuenta Porque lo que se ve Es la punta del iceberg El tema es mayor De lo que es Claro Es mayor A ver si algún día Es que yo dudo Que haya Que haya Perdón Que haya Que haya Sí porque Mi abuelo grande Pues lo que se me quedó Es una costumbre Yo dudo que haya O es que exista en España Algún instituto Algún colegio En el que no haya Algún caso de bullying O sea Estoy seguro Que en todos los colegios En todos los institutos Existen casos de bullying Seguramente seguro Maltrato existe Como existe en la sociedad Porque la escuela Es un reflejo Lo único Que nuestros niños Vuestros niños Porque yo por desgracia La tengo aquí No tienen derechos civiles En la escuela Y la protección Que se le aplica Que es el protocolo Anti-bullying Tiene que ser maltratado Por lo menos Dos veces O sea Vallas veces En plural Absurdo Esa términos Realmente Pero es que totalmente Es un razonamiento De verdad Ese razonamiento Se tiene que cambiar No estoy de acuerdo con él Para nada Además es que yo tampoco entiendo Que pierde un profesor Con aplicar un protocolo Anti-bullying Es que pierde el centro Oye, hay un caso de bullying Vamos a aplicarlo Y vamos a cubrirnos las espaldas Es que tampoco entiendo El ocultarlo O el no generar O no Coger al alumno Que está haciendo el bullying No llamar a sus padres Es que yo no lo entiendo Verdaderamente ¿Qué gana el colegio con eso? No entiendo Lo que yo no entiendo Es como no ven La gravedad De lo que puede llegar A ocurrir Yo he ido a quejarme A entes públicos No digo a cuáles Pero he llevado Una hija muerta Y como yo Que le estoy contando No ven la gravedad Por lo que hemos hablado antes Porque muchos dicen Son cosas de niños Vamos, ¿no? Como que te culpan A tu hija prácticamente Se culpabiliza a la víctima Lo que antes se decía Oye, es que a la mujer De la víctima de género Se la culpabiliza Eso hay que cambiarlo Pues lo mismo hay que hacer Con los niños Claro, antes Cuando violaron a una mujer Por salir de noche Con minifalda Es que el policía Le decía a usted Cómo iba a ser A esa de hora sola O cuando llegaba A la comisaría Y le decía Mi marido me pega Que algo habrás hecho Que eso lo decía la policía Hoy no ocurre Y hemos avanzado Y está bien Pues mira Yo no creo Ni que en la sangre Con letra La letra con sangre entra Yo no creo en eso Ni tampoco creo En lo de una hostia tiempo Hoy Hoy no En este Yo he oído Algunas veces discrepo Emanuel Bueno No, porque si tú castigas Y tomas otras medidas Y tiene unas consecuencias Oye, a un niño Le vas a castigar más Quitándole el móvil Y dándole un azote Te lo garantizo ¿Tú sabes cuál es el problema José Manuel? Que para castigar Hay que saber castigar Mira Para castigar Y todos los padres Saben castigar No ¿Por qué castigarse a tu hijo? ¿Para hacer que mejore O porque te está molestando a ti? No, no Para hacer que mejore Desde el principio Pero la realidad La mayoría de las veces Porque te molestan ¿No? Te está incordeando A un profesor igual ¿Por qué no para la clase? Lo que me has comentado antes Porque para el profesor Es más cómodo continuar Imagínate matemáticas Que suele pasar mucho En las clases de matemáticas Los graciosos saltan Insultando uno a otro Y el profesor No interrumpe la clase Porque están todos ahí concentrados Y no la quiere interrumpir Y se come Lo que pase mientras Pues no La tienes que parar Tienes que llamar al director Y ese niño Tiene que entender Que otra gracia De llamar a uno retrasado La va a suponer Una reunión con los padres Con el director Y va a pasar malos ratos Si al niño no pasa nada Irá a más A más Y a más Y al final Al que tratará mal el niño Será al profesor de matemáticas Que le tirará papeles O bolis O el compás Y eso pasa Si no ven Que sus actos Tienen consecuencias Pues no van a ver Las consecuencias nunca En la vida Para ellos Si todo queda en nada Pues es lo que has dicho antes Estamos generando Futuros delincuentes Como no han tenido consecuencias Ninguno de sus actos A ver si publicaste Bueno José Manuel Hazme Ojalá Ojalá Esperemos Ahora en verano Igual tiene una poquita menos Pero llegará el invierno Bueno José Manuel Oye pues Muchísimas gracias Por haber estado aquí Sé que es doloroso Sobre todo cuando tienes Que volver a recordar Y volver a contar Todo lo que ha pasado ¿No? Porque nos lo dicen Muchas familias De otro tipo de casos Que tratamos ¿No? Pero te agradecemos enormemente Esta charla que hemos tenido Que nos hayas contado Todo lo que nos has contado De lo de tu hija Y todo lo que nos has contado Después sobre el protocolo Y cómo funciona Por desgracia el sistema ¿No? Que le abrirá los ojos A muchas familias Y a muchos padres Que están pasando Por lo mismo que pasaste tú Por lo mismo que he pasado yo ¿No? Así que desde aquí Pues no me quedo De decirte Que muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Gracias por dar visibilidad Al tema del maltrato De la violencia En general En las escuelas No ya solo del bullying ¿Vale? Gracias Pues nada José Manuel Hasta siempre Adiós Bien Como habéis podido escuchar El testimonio De José Manuel Es desgarrador Triste Creo que deja sin palabras El hecho de De pasar Por lo que este hombre Y esta mujer Padre y madre Tuvieron que pasar ¿No? No solamente Ya El fallecimiento De su hija ¿No? Sino también La burla O La forma En la que fueron tratados Desde el centro educativo Vamos a dejar ahora A Carla La psicóloga Que nos va a explicar Quienes suelen ser Las víctimas En el bullying Bueno Y ahora me gustaría Hablar un poquito De las víctimas De bullying No me gusta Hablar de perfil Porque al final Cualquier niño Cualquier persona Puede terminar siendo Víctima de acoso Pero si es cierto Que hay algunas Que hay algunas Características Que nos hacen O en este caso Que les hacen a los niños Ser más vulnerables La principal Característica Que nos predispone O predispone A los niños A sufrir acoso Es ser De alguna manera Diferente Es tener Características Ya sean físicas Ya sean de personalidad Que bueno Pues que los hace Diferentes al resto ¿No? Las características físicas Pues las conocemos todos El niño que es más gordito El niño que es más alto El niño que Pues no sé Que tiene el pelo Diferente El niño que Pues bueno Que tiene un color De piel diferente Esto pues Nos va a predisponer Nos va a predisponer A sufrir bullying Sobre todo La obesidad ¿No? La obesidad y el bullying Tiene 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 una relación Muy estrecha Pero luego Hay otras características Que también Hacen que el niño Sea Pues una potencial Digámoslo así Víctima de bullying El niño Que tiene intereses Diferentes A los niños De su clase El niño Pues que no le gusta Jugar a fútbol Y le gusta Pues bueno Yo que sé Tocar el violonchelo El niño Que es más sensible El niño Que tiene intereses Que se relacionan Habitualmente Con el otro Con el otro género ¿No? La niña que le gusta Jugar a fútbol El niño Que bueno Que le gusta jugar Con las niñas Con las muñecas Esta diferencia Nos va a hacer Les va a hacer Más vulnerables Y estar en una situación De vulnerabilidad Con respecto a Con respecto a otros niños Y luego también Es muy importante Identificar A los acosadores No solo a las víctimas Sino también A los acosadores El acosador Es Bueno Básicamente Disfruta De la relación De sumisión Del poder Que ejerce Sobre la víctima Básicamente Esto es una relación De poder Y también Pues bueno Busca Busca El estatus social A través A través De la violencia Busca ser respetado A través de la violencia En esto El grupo La clase Los compañeros de cole O si se da Pues en cualquier otro sitio Los iguales Que están También Dentro de esta relación Son muy importantes Porque Siempre es más divertido Acosar a alguien Cuando hay espectadores O cuando hay alguien Que se ríe De lo que tú haces ¿No? Si alguien quiere ser respetado Pues evidentemente Necesita tener un público Y por esto Es muy importante A la hora de A la hora de trabajar El acoso El acoso El acoso escolar Contar Con el apoyo Del grupo ¿No? Hay que trabajar Tanto con la víctima Como con el acosador Como con el grupo Vamos a dotar A todos ellos De armas Para Para que entre todos Se luche Con el acoso Porque Precisamente Si Quitamos el público O si el público Deja de Deja de encontrar Gracioso O deja de admirar A la persona Que está Que está realizando El acoso Pues entonces Gran parte De esta situación Va a ir resolviéndose Bien Ahora Después de estas Dos breves introducciones De Carla Vamos a dar paso A un testimonio También muy desgarrador Este es el testimonio De Hidoia La madre De Alejandro Un chiquillo De 10 años Como he comentado Antes Que una noche Justo antes De ir al colegio El día siguiente Decide Quitarse la vida No voy a Entrar en detalles Os dejo directamente Con la entrevista Y Volvemos Tras Bienvenidos a este Programa especial Sobre el bullying Hoy tenemos El testimonio De Hidoia Madre de Alejandro Un chico Que debido a ese problema Pues terminó quitándose La vida Con 10 años La tenemos aquí Vamos a dejar directamente Que ella nos cuente No voy a hablar yo mucho Y a ver que Para que nos diga Qué fue lo que pasó Y cómo está el proceso Y cómo están las cosas A día de hoy Buenas noches Hidoia Hola Buenas noches Muchísimas gracias Por darme Un portal Desde Hablar Y expresar El programa Que pasa actualmente Con el bullying En España Es muy grande Es muy grande Te lo digo yo también Que he sido padre De víctima de bullying Pues nada de hoy Ya si nos puedes contar Qué sucedió y demás Con tu hijo Te lo agradecemos Mi hijo Empezó en infantil En el colegio Al que le llevé Que era un colegio Concertado religioso Y desde el principio Se dieron cuenta De que era un niño Que era muy sensible Era un niño Realmente era muy sensible A los ruidos Era Era muy sensible A los ruidos Altos A los gritos A los golpes secos Y también Era muy fantasioso Tenía mucha imaginación Ya en infantil Empecé a ver Que tenía unas características Que le hacían especial En primer lugar Tenía una forma De hablar Cantarina Diría yo Y luego Por otro lado Pues desgraciadamente ¿Cómo me suena eso? Sé para dónde va Sé para dónde va Y no me he contado Todavía nada Pero sé para dónde va Perdónen La exploración En la prosodia En el lenguaje Así como un retraso En la adquisición Del lenguaje Por un problema Que tuvo de vegetaciones Al tener vegetaciones Los mocos Se le iban al oído Entonces La conciencia fonológica La adquirió tarde Por lo que tuvo retraso En el desarrollo De la expresión Escrita Y verbal Lingüística Sobre todo Con las más difíciles Con las fricativas Y las palativas Las que La lengua Hay que ponerla Detrás de los dientes O en el paladar He de decir Que soy maestra De infantil Y por eso Sé De lo que soy Se nota Se nota La explicación Se nota Sí Entonces Yo le llevé En infantil Y el primer año Muy bien El segundo año Me retrocedió Un poco Incluso En la escritura Me extrañó Pero Bueno Es que no se llevaba También con la profesora Como la primera profesora Que me dijo Oye Tu niño es muy listo La segunda En el segundo año infantil La profesora decía Que mi hijo Tenía trastorno Por déficit de atención Con hiperactividad Entonces Como yo le llevaba A un logopeda Pues se lo comenté A la logopeda Y entonces La logopeda Se quedó así Mirándome Y le pasaron Un test En el que Tenía que hacer Una descripción De un paisaje Entonces A la semana siguiente Me llamaron a parte Y me dijeron Mira Tu hijo No solo Tiene trastorno Por déficit De atención Con hiperactividad O no Porque le hemos pasado El test De la hiperactividad Y le hemos pasado El test Del trastorno Por déficit De atención Sino que es que Además le hemos pasado Una serie Nos das permiso Para pasarle más test Le hemos enseñado Una lámina Le hemos dicho Que nos dijera Lo que veía Y cuando llevaba Cuatro hojas Escribiendo Pues ya he dejado Escribir Y he dicho Bueno yo Lo que tengo Delante de mí Es un niño Con altas capacidades Entonces Con esta información Pues yo fui al colegio Y lo expliqué Ellos Yo les enviaba La información Del centro Donde estaba Siendo atendido Es decir Que cuando intenté Que contactar A la psicóloga Del colegio Con la logopeda Y el neuropsicólogo Que llevaban al niño La mujer Me dijo Mira yo ya No sé qué me ha pasado Pero es que Me he estado con ellos Y no me puedo llevar Con ellos Supongo que es que Le pusieron Las Los puntos Sobre las IES Y yo Tonta de mí Confío en el colegio En vez de confiar En ellos El caso es que Luego vino Primaria Empezó primaria Y empezó Con una tutora Que era muy exigente No se hacía Con la clase Y entonces Eso suponía Gritos 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 Y más gritos Y luego Era una mujer Que tomaba manía Algunos niños No De los que hablaban En clase Es curioso Porque había muchos niños Que hablaban en clase Y sin embargo Eran sus preferidos No Iba contra Los que podía Es decir Contra un niño pequeño Como mi hijo Que si le pegas un grito Se queda Atenazado Del miedo O con los niños Con autismo O con los niños Con otro tipo De dificultad Manifiesta O que las madres Hubieran indicado Porque Es mejor No decir nada Entonces yo En la primera tutoría Que tuve con ella Porque mi hijo Me decía Mamá Es que me grita mucho Mamá Es que me hace llorar En la primera tutoría Que tuve con ella Le expliqué Que mi hijo Tenía altas capacidades Que estábamos valorándolo Que le habían hecho Un test De El test que hacen Para las altas capacidades No sé cómo se llama Mi hijo también lo pasó Pero no sé cómo se llama Ahora mismo El WIS El WIS El WIS 4 Luego le pasaron El WIS 5 También Y que Ese niño Que tenía unas capacidades Lingüísticas Impresionantes Bueno Que todo era Más de dos desviaciones Estándar de la media Según la campana de Gauss Que todos Del bachillerato Conocemos Que es el 98% Entonces Si tienes dos desviaciones Estándar La Comunidad de Madrid Te considera Altas capacidades Siempre y cuando Todos y cada uno De los ítems Estén dos desviaciones Estándar Y además Tengas el ítem De la creatividad Bien Mi hijo No tenía una 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 de los ítems Que era la memoria operativa De trabajo Lo que se llama La memoria ejecutiva Estaba en la media Alta Pero en la media Entonces Por eso Y porque Según la tutora Que era la que le machacaba Y que no sabía nada De lo que es la creatividad Dijo que mi hijo No era creativo Pues A mi hijo Nunca Le metieron Dentro Del programa Yo pedía Que le metieran En el programa Porque yo sabía Que mi hijo Era muy sensible Que tenía Altas capacidades Lo sabía Porque no era El primero en la familia Todos tenemos Cuando éramos pequeños A todos Nos hicieron test Y éramos Super dotados Suelo ser genético Y mi hijo Sí De hecho La logopeda Me dijo Oye No tenéis Alguien en la familia Entonces Ya fue cuando Yo le dije Que sí Que todos Nosotros Habíamos dado Altas capacidades Pero mi hijo Es que era Vamos Es que tenía 146 Creo que era O sea Es que 140 140 tiene el mío Por eso te lo digo Que sabía por dónde iba Es que Es que mi hijo Subía en el autobús Conmigo Y llevamos Tres paradas Y ya había Alguien que se había girado Y se acercaba a nosotros A decirnos Llevé a su hijo Un psicólogo Que su hijo Super dotado O sea Es que No había sitio Al que mi hijo No fuera Que no se dieran cuenta Porque claro Encima era pequeñito Y ves a un niño Super pequeñito Habla 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 Porque Mamá Te has dado cuenta De que si En un En un autobús Infinito Metes infinitas personas ¿Cómo meterías Más personas Dentro de un hotel? Que es Yo que sé Unas historias Que se montaba Se conocía Las batallas Estaban aprendiendo Los ríos Sus compañeros Y él decía Le he dicho al profesor Que se puede hacer Una exposición De la caída Del imperio De Carlo Magno O de las conquistas De Alejandro Magno O sea Es que Mi hijo Estaba en otra onda Era un Adolescente De 15 años Metido en el cuerpo De un niño De 9 Porque emocionalmente Era un niño Que estaba Muy tocado Muy tocado ¿Por qué? Porque desde Primero de primaria Hasta quinto de primaria Tuvo a una señora Que le fue machacando Día tras día Tras día Tras día Durante el primer año Primero de primaria Le tuvo de tutora Pero no solo de tutora Porque como era especialista En inglés Le tenía de tutora Y también le tenía En English En Arts and Craft Y en Natural Science O sea Tres asignaturas más O sea Le daba todo Porque las tutoras Dan las otras Asignaturas Le machacó Le vejó Le arrinconó Y les dijo A sus compañeros Que no le defendieran Que quiénes eran ellos Para meterse Donde nadie les llamaba Y mi hijo Se fue quedando solo Se fue quedando solo Hubo un episodio De acoso Muy fuerte En la clase No se nos comunicó Nos enteramos Las madres Pues porque Por nuestros hijos Nos enteramos De que había un acoso Contra una niña Pero no sabía yo Que también estaban acosando A mi hermano A mi hijo Mi hijo me dijo Mamá Cuando no acosaban a esta niña Cuando estaban acosando a esta niña No me acosaban a mí Y yo respiraba aliviado O sea Horrible Los niños ¿Qué ocurrió? Que terminaron por imitar Lo que hacía esta profesora Y en segundo Que en primero Fui para pedir Que no volviera A tener a esa profesora Me dijo el director Confía en mí Doya En segundo La volvió a tener De tutora O sea Menudo insulto En segundo Quise sacarle del colegio Pero me acababan De diagnosticar Un cáncer avanzado Y yo no podía Caminar Casi Estaba con radioterapia Y quimioterapia Y ese colegio Lo había elegido Porque tenía buenas Referencias previas Mi hermano había estudiado Pero en otra época En la que era un colegio privado Y Tenía una Vecina Que vive debajo mío Que es maestra En ese colegio Y me dijo No, está muy bien Sigue muy bien Y entonces le metí En ese colegio Ese fue mi error En vez de meterle En otro Que había cerca Que también me gustaba Pero que quizá Como era un método así Como Que a mí me gusta Que es desarrollo Por proyectos y tal Pero que es innovador Y un niño Nunca sabes por dónde Te va a salir Y si tiene problemas Por lo mismo No se adapta al método Pensé Venga, vamos a La educación tradicionalista Y el segundo Lo he volvido a tener De tutora Y con todas las asignaturas esas En tercero En tercero No le tuvo No le tuvo Gracias a Dios Con todo mi tratamiento Y todo el tema Empezó el tema del COVID Después Y ya Mi hijo Empezó a mejorar En cuarto Empezó otra vez A ir mal No era su tutora Pero le daba Un montón de asignaturas Y al finalizar Cuarto de primaria Mi hijo Por fin Cogió el valor Para decirme Lo que no me había Estado diciendo Porque decía Que es que tenía miedo De perder a su madre Que la veía muy enferma Y tenía miedo De perderme Y por eso No me había dicho Nada antes Entonces le grabé Un día Que salió muy mal Del colegio Y me dijo Si no pasa nada Mamá Si es lo de siempre Lo de todos los días Que me machacan Que me tal Que se ríen de mí Que me copian Que me empujan Que me dio nombres Y lo de la profesora Yo bueno Es que lo sufrí Lo sufrí Tengo audios De una madre Que también lo sufrió Conmigo en primero Que fue a la comisaría A denunciarle Y le convencieron De que no la denunciara Porque es que la policía También Tampoco hace su trabajo Y el caso de mi hijo Fue Que empezó quinto Yo en cuarto Al ver que la situación Estaba tan mal Le llevé A la cita Que tenía Programada De neurología Y mi hijo Me dijo Mamá ¿Puedo hablar a solas Con la neuróloga? Y teniendo en cuenta Que era un niño De 10 años Pero que era un niño De 10 años Que era muy adulto Para su edad Yo le dije Claro que sí Cariño Le decía Solas con la neuróloga Y cuando volví La neuróloga Tenía la cara desencajada Y me dijo Tu hijo Me ha indicado Que tiene Deseos De quitarse la vida Y entonces Me mandó A psicología Las psicólogas Le veían Cada 10 15 días Pero aunque Por lo que se vean Charlas En colegios Públicos Sobre el tema Del acoso A mí No me dieron Ningún protocolo A seguir No me dijeron No puedes dejar A tu hijo Solo Tu hijo Tiene que estar Siempre acompañado Si vives En un cuarto piso Las ventanas Tienen que estar Cerradas Porque si alguien Me hubiera dicho eso O simplemente Con que Con que me hubieran Dicho Lo que les había Expresado mi hijo Cuando hablaba Solas con ellas Que era Que no quería Cambiar de colegio Porque a mí me decía Que no quería Cambiar de colegio Y yo no lo entendía Que no quería Cambiar de colegio Para no hacer Sufrir a su madre Y hacerla andar más O sea Manda narices Manda narices Total Que mi hijo Empezó bien el colegio Porque estaba En tratamiento psicológico Y él se veía fuerte Llevaba todo el verano Estupendamente Y él había adquirido Fortaleza Con sus psicólogas Que le entendían muy bien Y con las que se llevaba Genial Y en septiembre Empezó Y empezó bien Incluso empezó Y dijo Ha venido un chico nuevo Y sabes mamá Por fin he encontrado Un niño Que me cae bien Un chico con el que Puedo hablar de verdad Claro Era un niño Que tenía súper dotación Que tocaba el piano Desde los tres años Fue como Ver el cielo abierto Hasta yo me pude Pude contactar con el padre Y conectar bien con él Íbamos al parque Tuvimos la oportunidad De ir dos veces al parque No tuvimos más oportunidades Porque me rompí un dedo Y la siguiente vez Que teníamos que haber quedado No pude llevar a mi hijo Un día volvió del colegio Y volvió como volvía siempre Con la cara de mudada De haber llorado Triste Con los hombros hundidos Y le dije Hijo ¿Qué te pasa? Me dijo nada Mamá no me pasa nada Después de Porque mi hijo Era muy introvertido Vale Era tímido E introvertido Después de Apretarle un montón Las clavijas Por fin conseguí sacarle Y lo que le saqué Fue Que la bruja Como la llamaban Que había dicho Que se iba a ir del colegio Porque iba a cuidar De su hijo Había vuelto al colegio Había entrado en su clase Y les había dicho Que les iba a dar clase Al día siguiente Mi hijo no quiso ir al colegio Empezó a dolerle la barriga Como siempre le pasaban Las somatizaciones malditas Que se pasaba medio año No yendo al colegio Porque le dolía la barriga Le daba hasta cagalera Con esa profesora Al día siguiente Seguía con que me duele la barriga Yo Al tercer día Me dijo Mamá Mamá Por favor ¿Puedo no ir al cole? Yo le dije Alejandro Tienes que ir al cole No puedes acostumbrarte A no ir Porque claro Hijo Pero mamá Si ya sabes Que no hacemos nada Porque es cierto Las madres en este colegio Son tan irresponsables Que en septiembre Todavía muchas No tienen los libros Así es que Nos pasábamos Normalmente un mes Perdiendo el tiempo Y yo Tonta de mí De madre responsable No, hijo Debes ir al colegio Es importante Una rutina Me lo preguntó Tres veces Tres veces Me lo preguntó En el día La tercera Media hora Antes de que ocurrieran Los hechos Por eso Evidentemente Le he hecho la culpa A esa señora Me dijo Mamá Por favor Por favor Por favor ¿Puedo mañana No ir al colegio? Y le dije Lo siento Alejandro Ya sabes Te lo he dicho Las dos veces anteriores No, no vuelvas a preguntar Mañana vas al colegio Le dije Me voy a fumar un cigarro A mi habitación Porque nunca fumaba Delante de él Y voy a empezar A hacer la cena Alejandro Estuvo pensándoselo Un rato Luego fue A la habitación Donde estaban Mi madre Y mi hermana Cogió a mi hermana Por detrás La abrazó Le dio un beso Le dijo Os quiero Se fue al baño De mi madre Que no era el que él usaba Porque el que él usaba No tenía ventana Abrió rápidamente la ventana Yo oí un ruido De la persona subirse Y de repente un golpe Y en mi corazón Algo me dijo Que era él Le busqué por toda la casa Y no No estaba Mire por la ventana Y ahí estaba Tirado en el suelo Prefirió lanzarse Por un cuarto piso Antes que volver al colegio Podía haberse tirado Porque en el colegio Luego empezaron La madre es que está loca Luego empezaron a decir No, los problemas Venían de la familia Porque siempre hacen lo mismo Ya me avisaron En las asociaciones De ayuda Y al acoso Ya me avisaron De lo que hoy iba a ocurrir Te vas a quedar sola Te van a apoyar Pero luego Te van a ir dejando sola Luego te va a pasar esto Luego el colegio va a decir esto Luego lo otro Y como ellas me dijeron Así fue pasando Así fue pasando Y ahora el problema es Que él tenía problemas en casa Si él hubiera tenido problemas en casa En agosto Se podía haber tirado Desde un promotorio En el que íbamos mucho Que se adentraba en el mar Podía haberse lanzado a la carretera En el coche Haber abierto la puerta Y haberse lanzado No, no Él esperó Confiaba Creía que estaba fuerte Que iba a afrontarlo Pero la vio Y creo que todo su mundo se derrumbó O eso O algo ocurrió Algo ocurrió Porque sé Por una madre Que vino a hablar conmigo De que el mismo día Había estado gritando Mucho A un niño De otra clase Que era la tutora De otra clase Y ese niño Por lo que se ve Sufría Había sufrido acoso En otro colegio Carne de cañón Niños tímidos Introvertidos Que no saben defenderse La psicóloga del colegio Llegó a decirme Que es que mi hijo No sabía defenderse Que es que tenía Que aprender a defenderse O que Es que Alejandro No estaba mucho cuento O que Es que tenía que aprender A arreglarle Solo sus problemas Sí, claro Un problema de acoso generalizado De tres o cuatro alumnos Y de una profesora De maltrato De una profesora ¿Cómo iba un niño De diez años Y comenzó con siete A hacer frente A ese problema? Que me lo digan a mí Es que no tiene las herramientas No tiene las herramientas Para hacerle frente No lo tienen Ecológicamente No lo tienen Muchos adultos No las tenemos Si viviéramos Si el mundo De las empresas Fuera como los colegios Acabaríamos a tiros Todos Es que por eso Para eso tenemos leyes Para proteger al débil Esto no es Esto no es la ley De la selva Del más fuerte Aquí tenemos leyes Nosotros Como sociedad Tenemos un contrato social En el que yo no te agredo Y tú no me agredes Yo cumplo las normas Y tú cumples las normas Dejamos a nuestros hijos En un colegio Y se supone Que ellos son Los defensores De la guardia Y custodia De ese niño Entonces ¿Qué pasa? ¿Cómo van a ser Los defensores Si ellos mismos Son los acosadores? El plan de acoso No puede iniciarse Desde un centro Tiene que iniciarse Desde De forma externa Y todos los profesionales Tienen que ser externos No puede ser Que el zorro Sea el del mar De las gallinas Ya lo que me faltaba Y un plan nacional Ya Eso es lo que necesitamos Y no 17 Y no 17 Como tenemos Y no 17 Reinos de taifas Me parece muy bien El estado de las autonomías Pero hay cosas Que están por encima De las autonomías Hay derechos Y deberes Hay que sacar Una ley común Una ley común Para el tema del bullying Sacar todos los políticos Me da igual La orientación política Yo no hablo de política No estoy hablando de política Hablo De humanidad Tenemos que En los colegios Se tiene que cumplir La ley de la infancia En todos los colegios Debería existir Un cartel Con el teléfono nuevo Que existe contra el acoso Y de oficio Deberían De oficio Deberían De investigarse Todos los Suicidos Menores Yo tengo un parte Yo tengo un parte Forense En el que pone Precipitación Y mi hijo Tenía 10 años ¿Alguien inició Una investigación? Porque la policía Vino a mi casa Verificaron Más o menos Que es que nadie Le había tirado Por la Supongo Por la 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 De desgarro total que veían en sus familiares Pero Se preguntaron ¿Quién podía ser el culpable? Porque yo grité a los cuatro vientos Ante el SAMUR La policía nacional y a la municipal Porque cuando mi hijo se sucede aquí Esto parecía El árbol de navidad Vino todo el mundo Y todos los vecinos subieron las persianas Todos los vecinos de mi edificio Bajaron La vecina también La vecina que era profesora también Y yo Delante de la policía Le dije ¿Lo has visto? Al final Perdón El nombre no lo podéis decir No te preocupes 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 Por eso no te preocupes Que los elimino Lo elimino luego No te preocupes Porque no quiero meterme En otro problema judicial Porque encima Me puede denunciar Tú tranquila Tú tranquila Que no pasa nada Esto se edita luego Eso ocurrió como yo lo digo Eso ocurrió como yo lo digo Y tengo un montón de testigos Luego denunciaste ¿No, Hidoya? Luego denunciaste Me imagino, ¿no? Sí Como yo decidí Cuando mi hijo Me dijeron que estaba En muerte cerebral Decidí donar todos sus órganos Para que al menos Pudiera dar vida A otros niños Pues entonces se judicializa Pues entonces se judicializa Porque tiene que ser un juez El que ante un caso De suicidio De la autorización Para la extracción De los órganos Así es que se inicia Un procedimiento Yo me personé Me estuvieron tratando Hasta el 2020 Pero tengo muchos efectos secundarios Porque mi cáncer Estaba muy avanzado Entonces tengo efectos secundarios De la radioterapia Y bueno Y otros efectos Me he quedado mal Sí Me he quedado mal Claro Que también tenías lo tuyo Y encima Se te mete lo otro Psicológicamente Y es lo que hablábamos Ya no en tu caso Si lo que he hablado Muchas veces Con casos por ejemplo De personas que Desaparecen sus hijos O desaparecen sus familiares Que cuando más rotos están Y más hechos polvos están Son cuando tienen que moverlo todo Y que es muy difícil Que la justicia Debería de entender Que la gente Tiene que tener un proceso Y debería dar unos espacios Y unas historias Que no se están dando No se están No se están Había tres abogados En encontrar uno Que me pareciera Medianamente decente Además en las asociaciones Me dijeron Ni se te ocurra Hasta que no Tengas asesoramiento psicológico Y legal Entonces cuando ya conseguí Todo eso Mi abogado Bueno El procurador Se personó Como interesados En el caso Y lo acababan de archivar Entonces solicitamos La reapertura Y el juez La denegó Entonces Nosotros Fuimos al Tribunal provincial Apoyándonos En que el propio fiscal Indicaba Que no entendía Muy bien Que no se hubiera De oficio Hecho Una serie De preliminares ¿No? Menos mal ¿No? Que al menos El fiscal Entendía lógico Que era Por lo menos Algo se tenía Que haber investigado Y gracias a eso Creo yo El tribunal provincial Pues le envendió La plana Al tribunal De primera instancia Y se lo devolvió Claro No creo Tú imagínate Lo que debe ser Para un juez Que te digan No, no No lo has hecho bien Vuelve a hacerlo bien Pues no sé Qué tal Con la lucha De egos Que hay por esas Latitudes Bien no creo Que lo yo la sé Claro A nadie le gusta Que le digan No, lo has hecho bien Yo pienso ¿No? Por lógica Pero bueno Lo único bueno Que puedo decir Es que al menos Como llevé A la neuróloga Que hay que reconocer Que fue una mujer Honesta Porque lo único Que les pedí Fui a las psicólogas Y a las neurólogas Para pedirles Que me hicieran Un informe Simplemente Con lo que mi hijo Les expresó Yo no pedía otra cosa Porque a ver Yo no voy Por ahí Diciendo mentiras Yo solo voy Diciendo la verdad De qué me vale a mí Inventarme nada Yo solo quería Que pusieran Lo que mi hijo Les dijo Y mi hijo Se lo dijo Con nombres y apellidos Pero la única Que fue Ligeramente decente Fue la neuróloga Porque las psicólogas De verdad Las psicólogas De la seguridad social Se portaron Hicieron Como dice mi abogado Hicieron un informe Para no pillarse los dedos Vamos Que no No era nada favorable Todo como El niño refiere Ser acosado En el colegio Si vale Muy bien Pero no Él no es eso Lo que dijo ¿Por quién? ¿Qué refiere? ¿Qué dices exactamente? Es que no es así Y la neuróloga Entonces Le pedí por favor Que declarara Y ella declaró O sea Chapo Gracias Gracias por ella Porque es que encima Hay que dar las gracias Porque hay mucha gente Que se niega A ir a declarar Y lo único bueno Que sé Yo pienso que si Una persona como tú Pone su confianza En un psicólogo Es de recibo Que ese psicólogo Si le pasa algo al paciente De la cara por su paciente Eso sería lo más normal Y lo único bueno Que vi Porque yo me puse muy nerviosa Y creo que lo hice fatal Mi abogado me decía No te preocupes Si ya lo has hecho muy bien Pero no Yo sé que lo hice muy mal Porque me puse muy nerviosa Estaba muy nerviosa No pude evitarlo Porque para mí un juez Es una figura importante ¿Sabes? A mí me impuso muchísimo Porque mi abogado me dijo Seguramente será en su propio despacho Y de repente entré en una sala ¿Sabes? Y nunca había entrado en una sala Y Me impuso mucho Y te impone Te impone Nunca la vivió Y te impone Estaba toda temblando Lo único bueno Es que Cuando empezó a declarar ella El juez dijo Que pararan Y solicitó Que subiera El forense Y que daba la casualidad De que el forense Era psiquiatra forense Y yo dije Bueno Pues eso algo bueno tendrá Porque Claro que bueno Porque Tenía Vamos Yo diría que estrés postraumático Porque mi hijo Era oír el nombre de ella Y es que Le entraba cagalera Se ponía enfermo Se ponía de los nervios Pánico Tenía pánico La tenía pánico Sí A ella Y a tres O cuatro niños No voy a mencionar Sus nombres Porque no interesa Yo no voy Contra ningún niño La culpa la tuvo ella Porque Claro Qué ejemplo Si un niño Con siete años Ve que su profesora Acosa a los niños Y no pasa nada Pues Ese ejemplo Lo siguen Y luego El ejemplo Que tienen en casa Que ese también Es importante Porque aquí Ese es el más importante Educación en valores Y educación emocional Que es que Falta muchísimo Y los niños Que machacaban A mi A mi hijo Tenían muchos problemas Y eran Pues él era Su saco de boxeo Porque nadie Le entendía Así de claro O sea Era Él se tenía que Hacer el fuerte En el cole No puedes ser débil No puedes No puedes ser bueno Y mi hijo Yo llegaba Estaba el primero En la fila Y cuando iban a subir Estaba el último Ningún profesor Vio eso Nadie vio nada Y solo Nadie Nadie vio nada Era una mujer Que gritaba tanto Que el resto De profesores Cerraban la puerta Pese a lo del tema COVID Y lo tengo grabado Por mi hijo Porque si no No podían seguir La clase La tenían miedo El resto de los profesores Y hasta los que tenían Que subir a por algo Si se te Yo que sé Lo típico Tienen un examen Y se les ha olvidado El libro O el almuerzo Y vas No con ella No se podía No no Uy no A ella no A ella no A ella no A ella no subo Que me pegan a cuatro gritos El almuerzo de mi hijo Siempre era malo Daba igual que fuera Igual que el del resto Siempre era malo Le obligaba a hacer los ejercicios Dos veces Aunque hiciera el mismo Mi hijo me decía Mamá lo único que he hecho Ha sido borrar Y volver Cuando él llegaba a su mesa Para que le recogiera Las fichas De lectura Se acababa el tiempo Y ya nunca tuvo tiempo Nunca Nunca tuvo tiempo para él Si por ella hubiera sido Ni hubiera aprendido a leer Fue pésima Pésima Es pésima Como maestra Y deberían de evaluarla Un psicólogo Bueno Tú tuviste Te vio el psiquiatra forense Supongo del abogado ¿Y en qué quedó eso? No lo sé Ahí se quedó todo Ellos van a iniciar Una investigación preliminar Eso es lo que me dijeron De todas maneras Mi abogado Que es muy bueno Y muy sincero Me dijo que no tengo Ninguna oportunidad Porque en este país Solo existe el acoso Entre iguales Y yo no voy Contra ningún niño Bueno Pero sería abuso de autoridad Abuso de poder Algo así tirano Tampoco existe eso Tampoco existe el maltrato De un profesor A un alumno Cosa que habría que cambiar O sea El plan nacional Debería de englobar El acoso Y el maltrato Para que sea Cualquier situación Agresiva Contra cualquier Miembro De la comunidad Bueno Y doña Una pregunta nada más Una duda que tengo Y vale Olvidémonos del tema Judicial De que le vayan a hacer Algo a nivel judicial Tú tienes un informe De una neuropsicóloga Que se impuso El problema que tiene A tu hijo Y quien se lo ocasionaba Y además Tienes el tema Del judicial ¿Eso no lo puedes llevar Al colegio de profesores? Para que hagan algo Contra ella A nivel profesores? Es que Desde el colegio Desde el primer momento Lo negaron todo No, no Desde el colegio de ella Ellos tienen una colegio Ellos tienen un Que no me acuerdo Como se llama Yo lo sé Magisterio No es Magisterio Que es donde están Inscritos todos No, no es como La facultad No es como ser psicólogo Que tú tienes un Colegio oficial De psicólogos No hay un colegio oficial De maestros Yo soy maestra Pero aquí en Andalucía Se va Magisterio Cuando se quiere ir En contra de un profesor Sí Tienes que En Andalucía Tú hay un sitio En el que vas Y puedes ir En contra de un profesor Y daros informes De ese profesor Bueno, sí, sí, claro Eso se llama Inspección educativa Aquí Sí, sí, claro Tú tienes Como está Derivado A las comunidades autónomas Lo que existe Dentro de la consejería De educación Lo que se llama Inspección educativa Exacto ¿Ellí no puedes llevar Los informes Para ver si le hacen Algo a ellos Le ponen una Yo Les envié Les expuse Una queja Una reclamación Y les Les Incluí Diecisiete Archivos Impresos De correos Electrónicos Que yo pedía Por favor Que no la tuviera De De Su De la El whiz Que le hicieron De Las respuestas Que me daba La psicóloga Incluso Incluso Y esto no debería Ni decirlo De Ciertas grabaciones Que yo hice Vamos a dejarlo ahí Porque no quiero Tampoco Levantar Si estás tú Presente En la conversación Son legales Claro Pero es que no quiero Levantar La perdiz Sabes Yo no sé En Andalucía Que tal lo lleváis Pero aquí en la Comunidad De Madrid El acoso No existe No, no El acoso Lo llevas bien Si el colegio Que te toca Lo lleva bien O sea Quiero decir Aquí depende Del centro No depende Ya en sí Es cierto Que por ejemplo Vas a la Guardia Civil Y te atienden muy bien Y te dicen No te preocupes Que vamos contra ellos Y tal Pero tienes que tener suerte El centro que te toque Que te eche cuenta Y además Es que lo tuyo Es más complicado Porque no era acoso De un alumno Hacia tu hijo Sino que era El propio profesorado Y como se suele decir aquí Entre bomberos No se pisan la manguera O sea Que te vas a ver Más solo que la una Por ir en contra De los profesores Sí, sí Porque todos los demás Profesores lo sabían Incluso la vecina Que vive de Bacomía Pero nadie Hizo nada No, pero lo bueno Si has entregado Esa documentación Y tienes el registro Como que la has entregado Si el día de mañana Volviese a pasar algo En contra De algún chiquillo Eso es Es la única razón Por la que lo he hecho Y esa es mi meta Y eso es Mi único fin Mi fin en la vida Es que no vuelva a pasar Que ya Y si pasa Por lo menos Que diga No, mire usted Mire lo que hay aquí Tiene una denuncia Previa Tiene una denuncia En los juzgados Tiene una denuncia En inspección educativa Al siguiente niño Que machaque Que su padre Mueva un poco Los papeles Ya veremos Porque yo Sinceramente No creo Que ella vaya a cambiar No, porque para ella No está haciendo nada mal Que denuncia Siempre 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 Y que para denunciar Tienen que tener pruebas Que se compren Una grabadora Que sus hijos Lleven una grabadora Al colegio Que recaben pruebas Es muy duro Decirle a tu hijo Hijo Tienes que ir unos cuantos días más Pero tienes que grabar esto Porque si no No vamos a ir a ningún sitio Y luego Que detalle Pormenorizadamente Todos y cada uno De los incidentes Que ha tenido su hijo Que haga una copia Por duplicado Que sea sellado En el colegio Con fecha Y hora Para presentar Ante inspección educativa O el organismo Que en su comunidad autónoma Lleve este tema Ante la policía O ante el juez Como ellos estimen oportuno Y si el colegio No te lo quiere recoger Si el colegio No te lo quiere recoger Puedes ir a correos A hacer la entrada de registro En una carta certificada Con acuse de recibo Y correos Te sella hoja por hoja Para que coste la fecha Te digo porque He hecho una serie De entregas de documentación Y para que lo puedas hacer Recogérmelo Y llamé histérica A inspección educativa Y hablé con una señora No voy a decir su nombre Que me atendió muy bien Y me dijo Pásame el teléfono Yo se lo pasé Y él no quiso Coger mi teléfono Yo no tengo por qué Hablar con nadie Y entonces ella me dijo No te preocupes Que ahora mismo Le llamo a su móvil Y le llamó enseguida Y le dijo Recógele el papel Aparte de la queja Yo presenté Una queja formal Con más de 20 firmas De madres Porque en ese colegio No había un solo caso Y no había un solo profesor Que tuviera problemas Para controlarse Así es que Recabé Y me hice Por recomendación Por recomendación De la anterior Directora de Lampa Hice una carta Que ella misma me aconsejó Como tenía que ser Y yo la hice Según ella me dijo Y ella me ayudó A recabar las firmas De madres Que sintieran miedo Porque sus hijos Los hubieran expresado Que los Que al profesor En algún momento Se hubieran puesto Agresivo o violento En clase O la profesora Y como había varios casos Pero nadie se atrevía A ir contra uno Porque ese está Muy protegido Pusimos dos Y en eso Nos quedamos de acuerdo Y lo envié Al mismo tiempo Así es que El resto de madres Directamente Me dejaron de hablar ¿No te dirigen Ni la palabra? O sea No Muchas no me hablan Otras sí El otro día Me encontré con una Y me preguntó Que qué tal estaba Y yo le dije ¿Cómo quieres que esté? Y me giré hasta su hijo Que era quizá Uno de los pocos amigos Que tenía mi hijo Y le dije Alejandro no se cayó Porque van por ahí Diciendo que Alejandro Se cayó sin querer Alejandro se suicidó Se suicidó Porque X Le machacó Día y noche Y fulanito Y manganito Y manganita También Y todos lo sabíais Y no hicisteis nada Todos Sois culpables Y presa de un ataque De pánico Y de Angustia Que no se lo recomiendo A nadie Me giré Y Esperé a que se pusiera El semáforo Para Para irme corriendo A mi casa Porque cuando me ocurre eso Tengo que tomarme algo Y estuve Horaes Llorando Prefiero no encontrarme Con nadie Por favor No me dirijáis La palabra No me la dirijáis A no ser que sea Para decirme Yo si te apoyo Y yo ya voy a ir Ahora mismo A la policía A denunciarlo Si no No me hable Siquiera Girar la cabeza Y bajarla Porque os debería Dar vergüenza Porque todos Lo sabían Porque en esto Del acoso El problema Es que todos Lo saben Pero nadie Nadie Hace nada Y en el caso De mi hijo No hizo nada Comisión de escolarización A los que escribí Presa del pánico Cuando mi hijo Me dijo Que había vuelto A verla A los de inspección educativa Y a las psicólogas Que les pedí Un informe Para poder Cambiarle de colegio Porque puesto Que ya no estábamos En época De cambio De colegio La única solución Era cambio De domicilio Y yo no hago Como otras madres Que mienten Y los ponen En la casa De la abuela Sí Hay mucha gente Que hace muchas pirulas Pero no se puede ser Honrado y moral Y tener ética En este mundo No, te das cuenta Que va en contra tuya Va en contra mía Desde luego No sé Quizá tenía que haberle pedido A mi prima Que lo empadronara En San Sebastián De los Reyes Es increíble No me lo puedo creer Ojalá no lo hubiera Vuelto a llevar Por eso Lo único que les pido A los padres Por favor Que crean a sus hijos Que lleven una grabadora Que todo Lo graben O que todo Lo apunten Que lo denuncien Si se van del policio Que se vayan Que es lo mejor Que sí Que sí Que lo mejor Pero hay que presionar También en el centro Hay que presionar Lo mejor Sigue siendo huir Porque hay que Porque el daño Y ya hay muchos estudios Sobre ello El daño Se queda de por vida De por vida En el cerebro El trauma Es el daño El trauma No desaparece Ni con psicoterapia Ni con nada Así es que Que recaben las pruebas Y no vuelvan a llevar A sus hijos A ese colegio Es una pena Pero al final Pasa eso Normalmente El que tiene que huir Es la víctima Es que es penoso Que tiene que dar la lata A los servicios sociales Que huyan con su hijo Que lo hagan público En la televisión Porque no nos dejan Otra opción Claro que eso es otra cosa De la que tú has hecho referencia Que tú y yo no querías El colegio Pero si no lo llevas tú Empieza el protocolo De asentismo escolar Y encima Van a por ti Claro Que yo lo temía No sé Sí, sí, sí Que eso funciona así Es que no tenía que haberle llevado Tenía que No, pero tú no puedes Echarte la culpa de nada tampoco Yo ya No, no Pero tú tampoco puedes Echarte la culpa Diciendo que podía darle yo Clases en casa Puesto que soy maestra de infantil Y he dado clases en primaria Hasta sexto de primaria O sea Tengo experiencia Que ellos la saben Porque vinieron a hacerme una especial Para ver que tardaba las clases No sé Me siento tan culpable Que lo único que No tiene la culpa O sea Eso te lo tiene que quitar De la cabeza Pues que otros padres No pasen por lo que yo he pasado Necesitamos un plan nacional Claro Lo mismo que dice José Manuel y María José Estoy con ellos Necesitamos un plan nacional Yo con María José no he hablado Pero con José Manuel Sí he hablado Y nos lo dijo El plan nacional Es que no podemos tener Diecisiete reinos de tafas De taifas Como decís No sé Sí Necesitamos un plan nacional Ya Y necesitamos apoyo psicológico Para los profesores Para formarles Porque tienen que ser formados No y para ustedes Para los acosadores Porque lo necesitan Porque tienen un problema Y para las víctimas Porque no puede ser Que les dejemos solos Que el teléfono ese Del 024 O el que sea Que esté en todos los colegios Y que se hagan campañas publicitarias Que se pongan en televisión No sé si soy muy clara Pero vamos Eso es lo que les diría Y a los niños Por favor Por favor Por favor No lo hagáis No lo hagáis No lo hagáis Que seguro Que hay una solución mejor Y vais a tener Oportunidades en la vida Preciosas La vida es muy bonita Siempre hay una salida Siempre hay una salida No la estáis viendo Pero hay alguien Que os va a ayudar No dudéis En llamar al teléfono De la esperanza O a cualquier sitio Que vuestra madre Se mueva Que le lleve A un psicólogo privado Que les haga un informe Que no se fíen De la seguridad social Es otra cosa Que me recomendaron Que yo no hice Entonces Como yo cometí muchos errores Por falta de conocimiento Aquí estoy Para ayudaros Poneros en contacto conmigo Los que queráis Os voy a ayudar Porque no quiero que esto pase No quiero que ninguna familia más Sufra lo que sufrimos nosotros Que estamos muertos en vida Yo como te he contado Hidoya Yo también Mi hijo sufrió Acoso escolar de pequeño También Yo te comenté Que era mi hijo de Asperger Bueno era y eso Por eso no se cura Y desde pequeñito Pues lo mismo De hecho me venía Con las pisas en el pecho De que le habían pegado En la clase De que le habían pegado Y yo recuerdo Las conversaciones Que yo tenía con él Y eran siempre las mismas O sea Le decía Porque mi hijo También se hicieron El test este Que era de altas capacidades Y tal Y yo 140 O 140 y pico también Lo que pasa Que al ser Asperger Y no dar No sé cuál de ellos Como tú has comentado No dar un punto más alto Porque el Asperger Te limita en eso Tampoco se le consideró Como hartas capacidades Era súper de todo Pero no tenía En principio Yo cuando vas a empezar A hablar pensé Que ibas a decir eso Entonces Entonces resulta Que Que Sí Era Asperger Pero tenía también Súper de todo Además de ser Asperger Coincidió Que tenía Es que lo que había visto Es que tenía una cosa muy rara Que se llama Trastorno Síndrome del acento extranjero Ligado al desarrollo Ni la verdad Es que lo escucho Pues Su pronunciación Su entonación La entonación En vez de ser La típica del castellano Era como la del Sajón Como la del Escocés Diríamos Sí Bueno pues Yo lo que le decía Cuando me venía Y perdón No te preocupes Cuando me venía Y me contaba Lo que le pasaba en clase De que le pegaba a uno Le pegaba a otro Yo de otra forma Lo cambié varias veces De colegio Porque nos mudamos Varias veces de domicilio Pero bueno Obviando eso Cuando me venía Y me contaba Y decía Mira Pepe Tú tranquilo Porque Porque era un niño Que sacaba muy buenas notas Un niño muy estudiante Y yo se lo decía Digo mira Al final Los que son malos estudiantes Los que agreden Eso se van quedando En el camino Digo Tú cuentas Que cada año que pasas Es un año menos Que los vas a tener que aguantar Y llegará un punto En que los habrás dejado Tú atrás Porque al final Esa gente se queda atrás Esa gente no va a estudiar A la universidad Esa gente no va a llegar A un bachiller ¿Por qué no? Porque son niños Que se van a quedar En el camino Digo tú por lo menos Aguanta tío Aguanta Llega a secundaria Y de secundaria a bachiller Y verás como Cuando te vayas pasando Etapas en tu vida Vas a ir dejándote En el camino A esta gente que te ataca Y así fue Él parece que eso Lo asimiló bien Y en el periplo de su vida Pues llegó a bachiller Se hizo sus amigos Ya en secundaria Ya tenía su núcleo de amigos Y demás Y a partir de Porque él lo peor Lo pasó en segundo Fue la peor época de su vida Por una mala profesora también Que lo traía a matar De hecho Le dirá a mi mujer Que venga y cuente también El testimonio que pasó Con esa profesora Porque es lamentable Lo que pasó con esa profesora Con la profesora de segundo Pasó a tercero Tuvo un profesor muy bueno Muy bueno Muy bueno Pasó a cuarto y quinto Con una profesora Que de verdad No podemos tener Mejor conciencia de ella O sea Una maravillosa persona Y Pero lo pasaba mal Por los alumnos En sexto y quinto Y sexto Lo pasaba mal Pero es verdad Que en el momento Que pasó ya Al instituto Y pasó Primero y segundo De la ESO Y pasó a tercero Ahí ya se le acabaron Casi todos los problemas Se empezó a quedar atrás El crupúsculo Esto de niños Que no hacían nada Y él ya tiró Para adelante Y se quitó de encima Como yo lo llamaba Morralla Porque al final Hay que denominarlos así Se quitó la morralla Y él ya quedó libre Para poder seguir para adelante Y que tiene su núcleo de amigos Y ya está la facultad Que de hecho Empezó Biología Pero se ha cambiado ahora la historia Porque lo suyo es la historia O sea Y está ahora en historia O sea Era lo que le gustaba a mi hijo La historia Me encantaba la historia El mío es que está obsesionado Al mío no estudia historia Pero se sabe todo O sea Y ahora se ha cambiado El segundo de Biología Se ha cambiado Conocía todas las batallas Un día me enseñó una bandera Y me dice ¿Sabes de qué país es esta bandera? Le digo Pues no sé Me dice de España Digo de España Dice sí La de los Austrias Se sabía todas las banderas De todas las épocas Se sabía Todas las banderas Y a través de la numismática El mío está obsesionado Con la numismática Le gustan mucho las monedas antiguas Y a través de la numismática Se sabe Bueno Los emperadores romanos Se los conoce todo Del bajo imperio Y del alto imperio Pero además Se sabe los años En los que han gobernado Los años en los que no ha gobernado Cómo fue en su gobierno Es impresionante Mi hijo es un libro Y a él le gusta mucho la historia Pero cuando tuvo que elegir carrera Dijo Padre yo no sé si meterme En historia que es lo que me gusta O biología que tiene más salida Total que al final Se ha metido biología Ha hecho primero y segundo Pero cuando a uno No le gusta una cosa Y el segundo ha dicho Mira yo me voy a cambiar Y me voy a historia Que es lo que a mí me gusta Total que se ha cambiado Y empieza a estar en historia Pues muy bien Me alegro muchísimo De verdad Cuánto me alegro Pero no hay que decir Que al final muchas veces pasa Todo lo que quiera Porque lo importante Es que sea feliz Y uno pues alguna salida Encontrará Y si no Pues que se ponga de maestro Que seguro Que va a ser un buen profe Pues seguro La pena es esa Que pasen cosas como Te ha pasado tío Le pasó a José Manuel Que por desgracia Es que claro Que tampoco es previsible Tú no puedes prever Que tu hijo vaya a ser eso En qué cabeza De qué madre cabe Que no cabe A mí no me cabe En la cabeza De que mi hijo cualquier día Y lo ha pasado mal Pero yo no La verdad te lo juro Yo como tú Yo quería pensar Que mi hijo Y a lo mejor podía haberlo hecho O se le podía haber pasado Por la cabeza Pero me hubiera pillado Igual que a ti Totalmente desprevenido Es que yo creo Que eso es totalmente imprevisible Que uno no se puede Culpabilizar por eso Tú hiciste lo mejor Que pudiste con él Y lo llevaste a todos sitios Lo llevaste a neurocirugía Lo llevaste Perdón A neurología Lo llevaste a psicología Lo llevaste a todos los sitios Humanos Que tú podías llevarlo Y qué culpa tienes tú De lo que ha pasado También además Con la enfermedad Que tú tenías O sea que es que Se te juntaron muchas cosas Vamos que tú no tienes culpa De nada Y en tratamiento psicológico Te lo están dando Hidoya O sea tú Pues yo no te lo han dado A nivel No, no O sea yo Después de que mi hijo muriera O sea después de que Donáramos sus órganos Ya nadie más se puso Bueno Miento Una de las personas del SAMUR Porque los del SAMUR Se quedaron muy conmocionados Y de hecho me llamó una madre Y me dijo Sabes tengo una familiar en el SAMUR Y el nombre de tu hijo Va corriendo como la pólvora Y luego me llamaron Y me dijeron Sabes que lo saben En todos los colegios de alrededor Ya Se han enterado hasta Hasta en otro barrio Me llamó la Un miembro del SAMUR Me llamó tres o cuatro veces De forma Particular Porque se había quedado Muy afectada Y tengo que Yo debía de estar muy mal Y no he recibido Ningún apoyo He tenido que buscármelos yo Tengo psiquiatría Que es lo único que hay en Madrid ¿No hay psicólogos? Psicólogos Creo que están debajo de las piedras Pero no he encontrado la piedra Según me han dicho Es que hay tan pocos Que hay mucha lista de espera No sé ¿No lo tienes en tu ambulatorio El psicólogo? O sea, no en tu ambulatorio No hay psicólogo En tu ambulatorio de tu zona No te hablo en el hospital Te hablo de tu centro ambulatorio Te das un ambulatorio Pero debe ser Que hay gente Que lo debe de necesitar Más que yo No sé No sé qué edad ¿Qué puede haber más? ¿Acaso la guerra? Dejar de fumar No, dejar de fumar Dejar de fumar Que me tenga mucho El psicólogo Salvo venir de Ucrania Es lo único Que se me ocurre peor Pues yo creo que no ¿Pero que perdan un hijo Venir de la guerra? Yo creo que no Porque yo Tengo cuenta Que tú mismo Has visto Cómo matan a tu marido Y a tu hija Y has tenido que huir De tu casa Y abandonarlo todo No sé El caso es que Yo sé que hay psicólogos Pero todos me han dicho lo mismo A ver los ailos Pero Como las meigas ¿Sabes? Los hay Pero A ver los ailos Pero Aquí en Andalucía Tardas O sea Es verdad que te tardas A lo mejor Que te digo yo 15, 20 días Pero hay psicólogos Yo pensaba que para ustedes Los ponían en el acto O sea 15, 20 días Mira A mí el psiquiatra Me lo ponían con 3 meses Y fui a ver a mi médico De cabecera Y le dije Mira Como tú me conoces Como comprenderás Yo no puedo No puedo esperar 3 meses Claro, claro Porque si no me tiro por un puente Por favor Tenéis que acelerármelo Y lo conseguí Conseguí Que al mes Me vieran Y me va Me ve ahora Cada mes y pico Sí, pero el psiquiatra Te medica y tal Pero las charlas Que tienes con un psicólogo No las tienes con el psiquiatra Claro Ahora voy a Estoy en la búsqueda De un psicólogo Gratuito O de bajo Que cobre un poco He encontrado Uno que no es muy caro Y luego pues Ahí estoy buscando Hoy una enfermera Que me conoce Me está enviando Diferentes recursos A ver si Mira Psicólogos Yo sé que hay Pero Mi La pareja Mi pareja El padre de Alejandro Vive La mitad de la semana En Guadalajara Porque la oficina está allí Y él venía Todos los viernes Y se estaba aquí Por el fin de semana Y luego las vacaciones juntos Tal y que cual Bueno pues Allí Él tiene psicólogo Y psiquiatra Claro Le digo Joder Menos mal tío Que suerte tiene Gracias a Dios Porque él se quedó en shock Eso como lo está llevando él Porque no te he preguntado por él En shock Y hasta Que no llegó su primo No salió del shock O sea Estuvo como dos horas No sé Abducido De hecho Que no sabes nada De hecho No sabes ni lo que has hecho Durante esa hora Y luego Los dos Estuvimos como Como en un sueño Durante mucho tiempo Incapaces De comprender Que había ocurrido Cómo había ocurrido Y si Y si podía ser cierto O sea es que No nos lo podíamos Ni creer Porque al principio Es la incapacidad De creerte Una cosa así La negación Al principio lo niegas Al principio no te lo crees Es la fase del duelo Es que no Es que no Y hasta que Lo lleva ya mejor O sea Con el psicólogo Eso lo lleva ya mejor Sí bueno Muy importante Voy a empezar Esta semana El miércoles Empiezo ya El psicólogo Y a ver Qué tal Me va Bien Porque los psicólogos Quieren que no Pero ayudan muchísimo En las cosas Como son Te lo digo Sinceramente Bueno y doña Pues Oye Muchísimas gracias Por haber estado Por haber compartido Tu testimonio Vamos a hacerlo público Vamos a hablar del caso Vamos a hablar del bullying Ya hice un programa especial En su día del bullying Pero vamos a hacer este En el que he tenido Los testimonios tuyos Este es también El testimonio de José Manuel Y bueno También viene de mi hijo Y demás Y esperemos que la gente Pues por fin Se quite esa vela De los ojos O esa venda De los ojos Y descubra la realidad Que hay Tras el acoso escolar Que no es una cosa de niño Como te suelen decir Es cosa de niño Eso son cosas de niño No son cosas de niño Un niño que termina Como terminó el tuyo Como terminó el caro No es cosa de niño En fin Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias A vosotros Por darme la oportunidad De poder explicar El caso de mi hijo De Alejandro Muchísimas gracias Hasta siempre Un saludo Después de haber escuchado Esta entrevista Creo que Nos hemos quedado todos Sin palabras Creo que ha sido algo Demoledor Un relato Que pocas veces Habéis escuchado Algo que transmita tanto Que haga florar Tantos sentimientos Y tan encontrados Creo que Sería De recibo Escuchar a Carla A la psicóloga Que ha estado acompañándonos A lo largo de la noche Que nos va a contar Cómo detectar Las señales Que los niños Suelen darnos Los adolescentes Suelen darnos Cuando son víctimas De acoso Para intentar Por lo menos Evitar En la medida De lo posible Porque finalmente No es evitable Ninguno de estos padres Que han pasado por aquí Podrían haber evitado Los acontecimientos Que terminaron ocurriendo Pero bueno Por lo menos Intentar detectar Lo antes posible Que tu hijo O tu hija O tu sobrino O tu nieto Víctima de una agresión Así que os voy a dejar Con Carla Que nos explica ¿Qué señales son las Que podemos ver En víctimas de bullying? Bueno y ahora Siguiendo con las víctimas Me gustaría hablar De las señales Que podemos ver Y de las señales Que nos pueden indicar Que un niño Está siendo víctima De acoso Lo primero Bueno Hay que diferenciar Entre los niños Muy pequeñitos Niños de incluso 6, 7, 8 años De lo que son Los adolescentes En los niños pequeños Hay muchas más Quejas somáticas Hay dolores de cabeza Dolores de barriga Excusas constantes Para no ir al cole Vemos que es un niño Que a lo mejor Ya el domingo Empieza Empieza a ponerse enfermo Empieza a tener Pues esto es muy común Los dolores de barriga Tiene dolor de barriga Vemos que son niños Que a lo mejor Antes eran niños Más alegres Y ahora son niños Un poco más Más retraídos O son niños Más irascibles Niños que lloran Con más facilidad Pueden haber regresiones Es decir El niño Que nunca se había Hecho pipí en la cama Pues empieza a hacer pipí En la cama O dificultades A la hora de conciliar El sueño No quiere ir a la cama O una vez está en la cama Tiene pesadillas Podemos ver También Pues bueno Cierta El niño está más triste De lo normal Y sobre todo Pues esto Unas Quejas somáticas Y un rechazo Manifiesto A ir al cole Cuando antes Pues había ido Con normalidad Estas cosas No necesariamente Indican que el niño Está sufriendo bullying Pero bueno Son señales A las que tenemos Que atender Y luego Con respecto A los adolescentes Además De estas Quejas somáticas Que también existen En los adolescentes Bueno Hay señales Que pueden ser Algo más sutiles El niño Que se encierra Digamos De repente Esto es normal En la adolescencia Pero de una manera Un poco Digamos Más exagerada Que se encierra En su habitación Es un niño Que deja De quedar Con sus amigos Cuando siempre Había tenido Una pandilla Es Bueno En casos Digamos Ya más Serios Pues un niño Que empieza Un adolescente Que empieza A autolesionarse Pues bueno Que manifiesta Síntomas Depresivos Ansiedad Pueden desarrollarse También conductas Pues De coquetear Con las drogas Bueno Desarrollar Incluso Desarrollar Algún tipo De adicción Problemas Con la comida Especialmente En las chicas Una niña Que deja De comer O que empieza A tener Pues ciertos Signos De alarma Que nos hace Pensar Que pueden Tener un trastorno De la conducta Alimentaria Y en los casos Pues más graves Hay ideas En suicida Y como en el caso De Alejandro Incluso El suicidio Consumado O sea Que hay que Hay que estar Muy atentos El bullying No siempre Es evidente El bullying Muchas veces Es mucho más sutil De lo que creemos ¿Por qué? Porque el niño Se avergüenza Los niños Suelen avergonzarse Suelen Vivir la situación Desde una perspectiva De culpabilidad Ellos creen Llegan a creer Que realmente Pues merecen Aquello que les está pasando Y bueno Pues a todas estas Con todas estas señales Hay que estar muy atento Bien Tras esta explicación Que nos ha dado Carla Vamos a poner La última intervención De ella En la que nos va a contar Cómo se debe trabajar A los niños con bullying Os dejo con ella Y luego El trabajo que hay que hacer Como profesionales Con niños Que sufren bullying O en situaciones De acoso escolar Pues tienen que ser Necesariamente Multidisciplinares Tiene que haber un equipo Que trabaje En una misma dirección Y en conjunto Tanto con los niños Como con las familias Es decir Con agresor O agresores Y con víctima O víctimas Y con sus familias Y además Hay que trabajar A nivel psicológico Hay que hacer Un tratamiento psicológico Con la víctima Quizá también Con el agresor Y con el colegio Esto es esencial El tutor El jefe de estudios El director Hay que trabajar Hay que trabajar En conjunto Muchas veces Se tiende Como en el caso De Alejandro Los colegios A veces tienden A minimizar el problema Tienden a negarlo Son cosas de niños Y no lo son Son problemas Mucho más serios Con la víctima Hay que trabajar Muchísimo Su autoestima Son niños Con una autoestima Muy baja Son niños Muy inseguros Son niños Que bueno Hay que trabajar También con la sintomatología Asociada Que les ha provocado El bullying O con estos Con los síntomas depresivos Con síntomas ansiosos Y también hay que trabajar Las habilidades sociales Un factor también Predisponente Para sufrir bullying Es tener Una cierta Falta de habilidades sociales Ser un poco Por así decirlo Torpe A la hora de relacionarse Con otros niños Entonces bueno Se trabaja mucho Con habilidades sociales Cómo me relaciono Con niños Con niños de mi edad Cómo hago Para relacionarme Con iguales También hay que trabajar Evidentemente Con el agresor El agresor Es habitualmente Una persona Que son niños Son adolescentes Muy poco empáticos A los que les cuesta Reconocer los sentimientos Tanto los suyos propios Como los de los demás Son niños Que quieren una O que están acostumbrados A tener gratificaciones Automáticas Bueno en fin Hay un trabajo También importante Que hacer con los agresores Y como padres Es muy importante También Y como Y como profesores No solo saber No solo saber Identificar Los factores de riesgo En las víctimas Sino también saber Identificar A los agresores ¿No? Los padres Tienen que ser responsables Los padres Tienen que ser capaces De trabajar con sus hijos Si sus hijos Resulta que son agresores ¿No? Porque esto Esto cuesta mucho ¿No? A las familias Aceptar que su hijo Está siendo Está siendo Agresor Entonces Bueno En esta parte Por este sentido También es muy importante El trabajo Con ellos Con los agresores Y por supuesto Con el colegio Todos los colegios Deberían de tener Un protocolo Establecido De bullying No solo tener El protocolo Sino aplicarlo Esto Esto es algo Que muchas veces Ocurre ¿No? Que hay un protocolo Pero el protocolo No se activa Pues porque Porque la situación No se identifica Como peligrosa ¿No? O a lo mejor Porque es Bueno Es más sutil ¿No? A veces A veces Para que algo Sea calificado Como bullying Tiene que ser Muy muy evidente ¿No? Y entonces En ese momento El niño Ya lleva Un sufrimiento Muy importante Detrás Tenemos que ser Capaces Los colegios Los profesores Tienen que ser Capaces De identificar Situaciones A lo mejor Tal vez Más sutiles Y que están Provocando ya Un sufrimiento Muy importante En el niño Pues bueno Casos de exclusión Casos de marginación No necesariamente Al niño Tienen que Pegarle una paliza Para actuar Si no es El niño Marginado El niño Que no El niño Que parece Que no juega Con nadie En el patio Bueno En este momento A partir de ese momento Ya hay que actuar Y hay que actuar También con la clase ¿No? El grupo Es un elemento Que puede jugar Como factor protector O puede jugar Como factor Predisponente Si ayudamos Si ayudamos al grupo Como grupo Lo ayudamos A identificar Cuáles son Estas señales De riesgo Y además Le damos Su responsabilidad Cada uno De los niños Es responsable De ponerse Del lado Del agresor O ponerse Del lado De la víctima Esto es Realmente muy importante El trabajo Con la clase Esto A la hora De tener éxito En la intervención Hay que saber Dotar de armas Al grupo Como he dicho antes Cuando un agresor Está ejerciendo violencia Sobre una víctima O está En una situación De poder Sobre la víctima Si no hay nadie Que A su alrededor Que le vaya A reír Las gracias Pues entonces Probablemente Vaya Vaya Tener mucho Menos interés En seguir Ejerciendo esta violencia Y bueno Aunque todavía Nos queda Una charla En este caso Con mi hijo Yo ya no voy A volver a aparecer Por aquí Os voy a decir Por qué Cuando tuve la charla Con mi hijo No teníamos nada Preparado No teníamos nada Guionizado Una charla Que hicimos Para vosotros Con las preguntas Que yo más o menos Quería hacerle Pero Al final De la charla Él me Me sorprendió Con un relato Él me sorprendió Con 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 una Un llamamiento Hacia Las que son Víctimas De bullying Pero no solo A ellos También hizo Un llamamiento Hacia los agresores Y me dejó Sin palabras Por lo que No voy a volver Cuando termine Esta entrevista A despedir el vídeo Sino que se va A despedir Tras ella Porque creo Que con lo que Nos va a decir Pepe al final Pone un broche De oro Espectacular Para lo que Ha sido Este programa Así que Sin más dilación Y para no hacer Más largo el vídeo Os dejo Con la charla Buenas noches Siguiendo con El programa especial Que estamos haciendo Sobre bullying Hemos traído Hemos traído Hemos traído al canal A una persona Que ya muchos Conoceréis Porque Comparto habitualmente Espacios con nosotros Él es nuestro hijo Se llama Pepe Y bueno Pepe Como bien sabéis Algunos De los que estáis Por aquí Pues ha sido Víctima de bullying Durante mucho tiempo Porque él Tiene síndrome De Asperger Entonces cuando estaba En el colegio Era el blanco perfecto Para ser Víctima de bullying Así que Ya que traemos Hoy testimonios De padres De víctimas De psicólogas Que nos cuenta Una psicóloga Que nos cuenta Lo que es el bullying Cómo se vive Y demás Pues creo que también Es bueno traer El punto de vista De una persona Que lo ha sufrido En sus propias carnes Bueno Pepe Buenas noches Encantado de tenerte Por aquí Buenas noches Encantado también De estar aquí Como siempre Y bueno Yo Sí He sufrido bullying Durante bastantes años De hecho Diría que No hay una etapa De mi vida Escolar En la que no he sufrido Bullying Sino hasta Cuarto de la ESO O sea prácticamente Hasta los 15 años Desde los 6 añitos Que estré en primaria He recibido bullying Prácticamente todos los años Entonces En fin Sí puedo Sí puedo dar un testimonio De mi punto de vista Y ha sido Y ha sido Bastante extenso el caso Bueno Hablando de Que has sufrido bullying Durante toda tu Tu etapa escolar Pues sería interesante Que nos contases Normalmente Cómo se inicia Cómo comienza Cómo comienzan A hacerte ese bullying O qué empiezas sintiendo O qué empiezas Notando en tu entorno Entre tus compañeros O entre los que te hayan Hecho bullying Bueno Yo he estado En varios colegios Durante toda mi infancia Y yo resaltaría Y yo resaltaría Dos de ellos En los que hay un inicio Claro Del bullying Y después En el instituto El primero fue Con 6 añitos Cuando empecé La primaria Este fue en mi primer colegio Básicamente Y al entrar en gen primaria Ya pues nos juntamos Con personas Más mayores Y tal que nosotros Y bueno Yo empezó En plan Mi bullying empezó Cuando Yo era muy inocente Yo era muy inocente Yo no A mí me dijeron Los profesores Que yo no tenía Que Defenderme De nadie Que Si alguien Me hacía cualquier cosa Que yo tenía que ir Al profesor Y decírselo Si yo veía algo malo Que fuera al profesor Y se lo dijera Y yo era inocente Muy muy inocente Y si yo veía algo malo En el patio Cogía y se lo decía Al profesor O cualquier cosa Y también Sabes como son Los niños Que te dicen Haz una cosa Para reírse de ti Y tú la haces Con toda la buena intención Del mundo Yo me acuerdo una vez Que por ejemplo Estaba yo Por el patio En el recreo Y me dijeron Si da Tres vueltas Corriendo al patio Te doy esto Y yo las di Cuando terminé de darlas Desaparecieron Y fue para reírse de mí Y empezó Un poco así Y después Se me fue haciendo El vacío La gente empezó A hacer como su grupo Y a mí Me dejaban de lado siempre Y Empieza un poco por ahí Pero de todas formas Eso fue con 6 y 7 años Y tampoco fue un bullying Muy intenso Porque eso Con 6 o 7 años Tampoco Tampoco hay mucha crueldad Demasiada crueldad Lo malo fue cuando Ya pasé A quinto A quinto de primaria Yo estaba en un colegio En el que la verdad Que estaba bastante bien Tenía un amigo Que era el que me defendía Entonces yo tenía Bastante buena relación En ese colegio Pero al cambiarme A otro Me cambié A quinto de primaria Pues la cosa No fue tan bien Yo tenía muchas ganas De volver A mi antiguo colegio No podía Porque vivía lejos Y Todo empezó Por una chavala De mi clase Esa chavala Se metía Con quien le daba La gana Y nadie le decía nada Y Como era Yo era el nuevo Pues como que Me cogió entre ojos Entonces empecé A ser la víctima De sus burlas Además que yo En esa época Empecé a coger Peso Fue la época En la que empiezas Un poco con la pubertad Un poquito con la prepubertad Y empecé a coger peso Empezaron a salirme granos Empecé un poquito A cambiar Me puse gafas En fin Y fui subblanco De bullying El caso es que Claro Ella era como La popular De la clase Y tal Y Y se sumó Muchísima gente A eso El caso es que Con el tiempo Yo Se lo dije a profesores Se lo dije a A mucha gente Y nadie se metía Nadie nunca se metió Llegó un punto En que me amenazaron Estaba yo en el comedor Y me amenazaron Familiares Y amigos De esas chavalas Y de Más De ese grupo Con que Cuando yo entrara Saqué al instituto Al año siguiente Porque esto ya fue en sexto O sea Otro año más Que Que me iba a cagar Por entrar en el instituto Entonces claro Eso lo veía Todo el mundo Y nadie hacía nada No hacía nada Un profesor No hacía nada Nadie 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 Y la cosa No fue precisamente A la baja Fue cada vez Peor y peor Y peor El caso es que Eso Fue bastante duro Y la otra etapa Y la otra etapa Fue ya en el instituto Que fue aún peor Ya fue como el El culmen Del bullying Para mí Ya ahí empezaron Me tiraban piedras Me daban con palos Me perseguían Me gritaban Por los pasillos Gordos Hueles mal En fin De todo Una vez estaba en la fuente Esperando para beber De educación física Yo estaba sediento Y se me acerca un chaval Y me escupe En plan Bebe agua Y se la queda aquí en la boca Y me escupió Y me escupió Me operaron Con 13 años Estaba yo en segundo De la ESO Y cuando volví Yo estaba Frágil de salud Yo no podía subir escaleras No podía casi que andar Y me amenazaron Con darme una paliza A la salida Literalmente A la semana De volver a clase Y fuimos al hospital Y me dijeron Que no podía Que me daban de baja Y no podía ir al instituto Hasta que me recuperase Completamente De la operación Entonces yo estaba En el punto De que mi salud Estaba en peligro Incluso con eso Bueno, has relatado Que verdaderamente En la primera parte De la etapa escolar Era más El aislamiento social Que te hacían O sea, el no tener amigos Que lo que era La agresión La agresión física Propiamente dicha Pero es cierto Que también tuviste Algún episodio de agresión Durante la etapa escolar ¿No? Sexto De primaria Creo que Que te llegaron incluso A tirar por las escaleras ¿No? Sí, es verdad No me acordaba En plan En plan He tenido como Aislamiento de recuerdos Y no me acordaba Pero sí Incluso en la etapa De primero y segundo De primaria Yo he venido muchas veces Con boratones Lo que pasa es que eso hace ya Como 15 años Como 14, 15 años Y no me acuerdo bien Pero sí es verdad Que he venido muchas veces Con boratones En la espalda De piedras Y de palos Y de puñetazos De gente Pero Hubo un día Que yo llego Estaba yo en sexto de primaria Y me estaba yo En las escaleras Esperando para entrar Al instituto Y me cogió un chaval Que yo ni conocía Que yo ni lo conocía Me miró Y me pegó Una patada En la zona Digamos En la zona Más delicada Y me tiró Por las escaleras Me tiró Por las escaleras Y me quedé En el suelo Tirado Un suelo Que era de Carveros De De Alenisca Y me quedé Hecho una mierda Y tuve que Estaba una semana Sin ir a clase Porque estaba Que no me podía Mover De la caída Que pegué Yo perdí El conocimiento Vinieron unos cuantos Profesores Dos o tres profesores Me cogieron Me metieron Para adentro Y pregunté Si iba a haber Algún tipo de castigo Contra el chaval O algo Me dijeron Que sí Que iban a castigarlo No sé qué Ese chaval Ni fue expulsado Ni se le castigó Aunque fuera sin recreo No tuvo ningún tipo De consecuencias Nada 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 No tuvo ningún tipo De consecuencias No sé si llamaron A los padres siquiera Pero a nivel Del colegio en sí No tuvo ningún tipo De consecuencias Y yo creo que eso Es lo más grave Que me ha pasado A mí dentro De esa época También hay veces Que se han puesto A gritarme A insultar A mi padre A mi madre A mi hermana Que a mí eso Lo que más Me molestaba Y en fin Yo Yo por esa época Yo me apunté A boxeo Porque yo necesitaba Yo no quería Defender Yo no buscaba defenderme Yo era como Paso el mal trago Y me voy Y ya me olvido Y ya me olvido En mi casa Y al final Me acabé Metiendo En boxeo Aprendí un poco De defensa personal Y a partir de ahí Digamos que el bullying En lo que es El colegio Se acabó Se acabó A la semana En plan Una semana Antes de acabar El curso ¿Vale? Y En el instituto Ahí no se acabó Por mucho que me defendiera Ahí no se acababa Eso era Impresionante Yo Llegó a un punto En que con un chaval Un chaval que era Muchísimo más bajito Que yo Muchísimo Digamos que Si yo quería En palabras malas No, no, no Lo debería Pero si yo quería Pegarle Él no podía hacer nada ¿Vale? En plan Físicamente Y ese chaval Estaba como Respaldado por Otro grupo Que me podían Coger entre Entre varios Y reventarme En la salida O en la entrada Pues ese chaval Se acabó Pero se cebó De muy mala manera Conmigo Yo tenía que pedir Al profesor De educación física Que me Que me abriera El cuarto de cambio De los conserjes Para cambiarme de ropa Cuando acababa las clases Porque no podía Cambiarme por los compañeros Por su culpa No podía Se lo dije Al profesor De educación física No hizo nada Se lo dije A los A los responsables Del centro A los A los subdirectores A mi tutor También se lo dije No hizo nada Se lo dije A la secretaria También Lo dije Fui a hablar Con la directora Y le dije Mira Si ustedes No ponen remedio Porque yo ya No sé Con quién más Tengo que hablar Para que se haga algo Con este chaval Si ustedes No ponen remedio Es que no me va Otra que defenderme Yo no quiero Defenderme En plan Ir a mala Pero es que Si no ponen remedio Nadie ¿Qué hago? Al final Nadie puso remedio Pasaron los meses Y los meses Yo aguanté Prácticamente Tres cuartos de año Y al final del curso Pues le Al final tuve que defenderme Tuve que cogerlo Y pegarle Porque es que A mí no me quedó De otra Yo Intenté hacerlo Por la buena vía Pero es que no me fue posible Al final Se le castigó a él Se le castigó a mí Por haberle pegado Que yo creo que A mí no se me debe De castigar Porque yo avisé Muchas veces Pero bueno Yo con que se le castigara a él A mí me valía Y desde ahí El bullying En el instituto Casi que se terminó Y no En tercero Tuve algún rostecillo Pero no No llegó a nada Fue eso En segundo ya A partir de ahí Se cortó de raíz Ya se corrió la voz Por el instituto Y ya no se me tocó más Bueno Hay que decir Que la primera parte Que ha contado De lo de la caída De la escalera A nosotros No nos llamó nadie Del centro No nos hicieron Ir por él Para recogerlo Ni llevarlo Al centro médico Ni nada O sea Nos enteramos Cuando fuimos A recogerlo Por lo que No se inició Ningún protocolo De nada Porque de hecho A mí no me informaron Nunca más Del suceso Ni me dijeron Si me han hecho Algo con el niño O no me han hecho Nada con el niño Luego De la segunda parte De la que ha contado Del instituto Que se terminó defendiendo A nosotros tampoco Nos informaron de nada Hasta que se defendió Y del puñetazo Que le pegó Pues le partió las gafas Al niño en la cara O sea Le partió las gafas Le metió los cristales En la cara Y todo Claro Entonces ¿Qué pasó? Que cuando Pepe Le pegó el puñetazo Y le partió las gafas Pues nos llamaron Bueno Nos llamaron Porque al chaval Le pusieron una venda En el ojo Y todo Porque le clavó Los cristales De las gafas La cosa es que nos llamó La directora del centro Nosotros sabemos Lo que había O sea Yo ya antes Cuando Pepe Estuvo un boxeo Pepe estuvo un año y pico En boxeo O cosas así O dos años Y aprendió a defenderse Yo fui al colegio Y le digo Mira mi hijo es víctima de bullying Pero mi hijo ahora sabe defenderse Yo ya no vengo a avisar Tanto por él Como por los otros Porque mi hijo Es muy grande Mi hijo medía unos 85 Y estaba más bien gordito En aquella época Pesaba 100 kilos Y 100 o 115 No sé Y una hostia de un tío Que sabe pegar hostias 115 kilos Pues puede joder a un niño Estamos hablando En tercero Segundo De la ESO Porque ha sido muy grande siempre Total que fuimos Y avisamos a la directora Bueno Bueno pues cuando él le pegó El puñetazo Después de como os ha contado De pegar mucho tiempo De no querer hacerle nada De incluso Cambiándose de ropa En un vestuario aparte Porque al final No sé por qué No limitaban a este niño Sino que al que lo aislaban Era él Pues terminó caliente Le partió las gafas La cuestión es que nos llamó La profesora Nosotros sabemos más o menos La historia que había Porque Pepe no la contaban Pero bueno No tampoco A ver Yo sabía que Pepe Sabía defenderse Que si él quería cortar La situación la iba a cortar No era como cuando estaba En el colegio Que estaba indefenso Aquí en un momento dado Yo sabía que Pepe Que el niño no lo iba a hacer Nada a nivel de agresión física Si él hubiese querido cortarlo antes Lo hubiese cortado antes Demasiado pero Bueno la cuestión es que Llegado un momento Pues nos llaman la directora Total que nos sentamos allí con ella También tengo que decir Que el centro Del que estamos hablando Se portaron bien Es un centro Que siempre ha apoyado a Pepe Esto fue una cosa puntual Pero es verdad Que no tenemos Queja del centro escolar En este caso Porque a Pepe Se le apoyó mucho Se le ayudó mucho Y le dieron muchas herramientas En muchas situaciones complicadas Que ha tenido A partir de ahí Creo yo que empezó todo Porque fue el segundo de la ESO Segundo de la ESO Exacto A partir de ahí Creo yo que empezó todo Hasta que Pepe Acabó su bachiller Y todo en el instituto Y es decir Que estamos tremendamente agradecidos Tanto al equipo directivo Como al equipo docente Del centro Pero bueno Se dio un momento puntual Y pasó esta situación Entonces nos llamó la directora Y nos sentó allí A Jessica y a mí Y nos dijeron Mira Pepe tal Pepe es el agresor Entonces cuando yo cogí al director Le digo No Pepe no es el agresor Pepe es la víctima Porque Pepe Lleva siendo víctima De una agresión psicológica Durante mucho tiempo Lo que pasa es que claro Que ahora sí Es el que le ha pegado Pero Pepe lleva siendo víctima Durante hace dos meses O tres Bueno sí Tiene usted razón y tal Pero hay que comprender Que es que defenderse Bueno a ver Él ha aguantado aguantando Hasta que ha reventado Lleva poniéndolo en conocimiento De nosotros mucho tiempo Que de hecho Hablando con la directora Estaba allí su tutora Y su tutora salió En defensa de él Y nos lo dijo Sí, sí Pepe lleva poniendo Queja de este niño Desde hace dos meses Y no sé Realmente Pepe lo lleva a decir Total que lo dijo la directora Bueno mira Pero entiende Que tampoco podemos Dejar Que los alumnos Se tomen la justicia Por su mano Entonces hemos determinado Que vamos a castigar a los dos Era dejarlos sin recreo Durante Unas clases especiales Que os daban Algo así era El castigo fue Durante dos semanas Fueron dos semanas De castigo Y era desde que Entrabas en la clase A primera hora Hasta que salías A última A las siete horas Y media de clase Contando el recreo Te las pegabas En una sala Solo Apartado Con los profesores Que iban a hacer sus cosas Eran siete horas Aislados Durante dos semanas Él y el niño El otro también estaba A mí me cae el mismo castigo Tanto a uno como al otro Pero me hizo mucha gracia Una situación Que se nos dio en ese momento Que fue cuando Nos soltó la directora Y nos dijo Bueno A fulanito Yo no me acuerdo El nombre del niño Tampoco le iba a decir Se le han partido las gafas Y digo Sí, hay otra razón Dice Bueno, pues como tal Habrá que pagárselas Y digo Pues claro que hay que pagárselas Y me dice Bueno, estupendo Entonces ¿Cómo lo hacemos Para que usted? Digo Yo no tengo que pagar Ninguna gafa Digo En el momento Que yo dejo a mi hijo En el centro escolar La responsabilidad civil De mi hijo Es del centro escolar Ustedes Cuando dejáis A vuestro hijo Dentro del centro No tenéis responsabilidad Civil con él ¿Por qué? Porque ustedes No podéis hacer nada Dentro del centro O sea Lo que haga tu hijo Dentro del centro O deje de hacerlo Es responsabilidad Única y exclusivamente Del centro escolar En el que está Luego entonces Lo que tenían que pagar No era mi hijo Ni era yo Porque mi hijo era menor Era el centro escolar Aquí en Andalucía Por lo menos Antiguamente Cuando sucedían estas cosas El directamente responsable Era el director del centro Pero esa ley ha cambiado Y ahora Para evitar Que los responsables Sean los directores Pues ha hecho de forma Que el responsable Es la Junta de Andalucía Así que bueno Queda todo Digamos que Para librarlos un poco De tener que Asistir a algunas denuncias Y demás Pero bueno Finalmente pues no sucedió nada Supongo que el centro Sería responsable De las gafas Porque a mí nunca más Me dijeron nada Y cumplieron su castigo Y como bien ha dicho Pepe Pues a raíz de ahí Se cortó el bullying Y él ya Hizo su grupo de amigos Que de hecho Le siguen durando hasta ahora Y bueno También tenemos que tener en cuenta Una cosa Cuando Pepe empieza Con el bullying No es como ahora No había redes sociales No estaban las redes sociales Tan extendidas Digamos De hecho Pepe no tenía ni móvil Porque Pepe creo que El primer móvil lo tuvo con 15 No con redes sociales Lo tuviste con 16 Por lo menos 15 Que no 14 o 15 Exacto Que ya era bastante más grande Entonces en ese momento Él no tenía móvil No podemos decir Que Pepe viviese Lo que es el ciberbullying El bullying que se lleva En redes sociales Ese punto Él no lo ha vivido Puede ser que a lo mejor Tener esa válvula de escape De llegar a casa Y estar tranquilo Pues también la vivo bastante Pero gracias a Dios Sí, sí, claro A ver, yo cuando Abrí mi primera red social Fue Instagram Y de hecho es la que más uso Hoy por hoy Yo la abrí en 2015 Ya con Vamos Eso fue con 13 años Lo del bullying Y cuando terminó Abrí Instagram Fue el mismo verano Después de aquello Yo, claro Yo estaba recibiendo Una cosa muy grande Hasta ese momento Yo no subía una foto mía No subía nada Que se pudiera relacionar Con mi cara Ni con mi cuerpo Ni con nada Yo tenía muchísimo complejo Y yo nunca subía Una foto mía Ni nada Hasta que ya cumplí Los 16 17 Ya De hecho yo no he borrado Las fotos de Instagram Podéis ir a mi Instagram Podéis ver que La primera foto mía De mi cara que tengo Con 16 17 años Bastante tiempo después ¿No? Entonces eso Yo no llegué A recibir Una cosa Como está por Internet Yo lo tuve En físico De que te esperen A la salida De tener que salir Agachado Entre la multitud Y salir corriendo Ahora más que cruzan Las puertas del centro De tener a la gente Hinchándote en clase Y pegarte en el recreo Y hacerte Todo y que los profesores Pasen de ti Ese es el tipo de bullying Que yo he sufrido No un bullying Por Internet Entonces yo Como que mi casa Para mí era mi refugio De todo aquello Se podría decir Que a día de hoy Te queda un algo Todavía a nivel Bueno también Es que la suerte Que te has tenido Es que has tenido Mucha terapia Debido a lo de las Perger Él ha tenido siempre Su válvula de escape En psicólogos Pedagogos Entonces siempre que ha tenido Algún problema Ha tenido con quien hablar También es cierto Que no por el hecho Del bullying Ha tenido psicólogos Sino que por el hecho De las Perger Estuvo hasta los 15 16 años Lo que fueron Hasta los 15 años Con psicólogos O sea en terapias Entonces Puede ser Que esas terapias Pues también Le hayan ayudado bastante Bueno pues yo Sí En plan Ahí me han quedado secuelas De aquella época Yo creo que las dos Más importantes Fueron las que me machacaron El peso Y el olor Yo En aquella época Yo sudaba Mucho Pero yo me duchaba Una vez cada dos días No me duchaba Todos los días Pero me duchaba Una vez cada día O cada dos días En verano Todos los días Pero el caso es que Desde que se intensificó Eso Incluso Hoy por hoy Yo me ducho Diario Hay veces que me ducho Dos veces O tres veces Yo Llego al punto De tener que lavarme El pelo dos veces De que yo no puedo salir A ningún sitio Incluso a comprar Yo no puedo salir A comprar Sin tener el pelo Yo me he tenido que duchar Antes de hacer la entrevista Yo me tengo que O sea yo me tengo que echar Por el tema De los olores Yo ya no Bueno yo no me he hecho Desodorante Yo no huelo ya nada Pero porque ya no sudo tanto Pero yo Yo tengo que echar Desodorante de crema Desodorante de spray Desodorante de bola De eso Y colonia Todo eso a la vez Y en conjunto Cada vez que salgo O cada vez que Incluso cada vez que me doy Incluso para estar por casa Lo hago Porque es que yo no puedo Imaginarme Volver a Que me digas Otra vez Hueles mal O estás gordo Y con el peso igual Yo estaba Muy por encima De los 200 Tampoco voy a decir La cifra Pero yo 200 Pero yo me quedé En 76 kilos Yo no comía Yo hacía dos horas Y pico De deporte Todos los días Yo llegué a un punto En que yo Me daba un mareo Me daba Tenía anemia Yo tenía la cara Como chupada Yo tengo un trauma Con eso Tanto con el peso Como con los olores Y me vine de ahí Y eso es algo Que yo creo que a mí No se me va a acabar ya nunca Por desgracia Pero es algo Que se me ha quedado Para siempre Bueno Los olores llevan razón A vernos que olies En aquella época Es que como cualquier persona Está todo el día Haciendo algo Suda Huele Normal Muchas veces Entra uno en el autobús A las 2 de la tarde Y huele a tigre Y es porque la gente Viene de trabajar Y bien sudada O sea que los olores corporales Los tenemos todos No es que olies de exceso Olí como una persona normal Lo que pasa es que Bueno Les dio por eso Y pues eso se lo machacaron Es cierto que ahora Te tiene mareado todo el día Porque todo el día huele A 300 kilos de desodorante Pero en fin También es verdad que Yo creo que las terapias Que ha tenido y demás Le han servido de mucho Es una persona A la que le gusta hablar en público No se corta Siendo Asperger Que normalmente Son bastante más reservados Y bastante más reacios A hablar en público Si un subitor Es una cosa que le gusta mucho Y por eso incluso Aquí en nuestro canal de Twitch Él tiene Lo digo desde ya Los viernes por la noche Hace un espacio Que se llama Historia con Pepe Porque le gusta mucho Las historias Tardes de historia Bueno, noches de historia Yo que sé Porque lo que le gusta mucho Es la numismática Y la historia Y bueno Se pega sus charlas de historia Hablar en público Yo odiaba Yo creo que como todo niño Con algún tipo de espectro Autismo Odia el hablar en público Pero yo en esta época Que ya pasé a los 16 años O por ahí Yo ya me veía más delgado Yo ya me veía bien de cuerpo Yo ya estaba como más seguro De mí mismo Y yo me metí En unas clases En institutos Que eran de cultura científica Y eso era todo el rato Hacer trabajo Y exponerlos en clase Y a mí El hecho de salir A la pizarra Explicar Aquello En lo que he trabajado Aquello En lo que he investigado Pues me gustaba En plan Lo odiaba Al principio Pero me acabó gustando Que la gente te pregunte Y tú respondas Y tú como que tengas Más contacto con la gente Entonces yo creo que eso A mí me ha ayudado Un montón También que yo soy Una persona que gracias A las terapias En gran parte Yo no me cierro A nadie Yo Mantengo una conversación Con cualquier persona Y no me voy a Acerrar a hablar con nadie Ni me voy a A aislar Y yo voy a ir al contrario Me cuesta Muchísimo Pero yo hago todo el esfuerzo Por Por encajar Y por tener La mayor ¿Cómo se dice? La mayor interacción Con los demás Siempre Hay que decir una cosa Y es que también Hubo algo que le afectó muchísimo Y fue El Confinamiento Pepe le afectó mucho El confinamiento Ya esto sí Debido a las perger De hecho Él tiene un papel especial Que hicieron Para que pudiese salir Unas horas al día Incluso cuando teníamos El confinamiento Aunque no llegó a usarlo Porque como vivimos En el campo Si tenía que salir Pues salía por aquí Pero sí El aislamiento social Hay que tener en cuenta Una cosa A él le costó mucho trabajo Hacer un grupo de amigos Un grupo con los que salir Con los que tener Una relación normal De amistad De salir por las tardes Con ellos De ir al cine De ir a tomar algo ¿Qué pasa? Que justo cuando no consigue Y lleva un año y pico Como aquel que dice Disfrutando de De esa situación Y de ese estatus De poder tener Tu grupo de amigos Salir Las niñas Lo típico Cuando uno tiene Pues 18 17 18 años Que tenías entonces Se lo cortaron de rey Y la verdad Que llevó muy mal Tanto en el confinamiento Como el año Posterior A la pandemia Bueno Puede contar un poco Cómo lo vivió Y cómo lo sintió Pero sí Yo en esa época A ver Es como dice Mi padre Yo ahí me costó Un montón Yo la primera vez Que salí Con amigos A la calle Por salir con ellos Fue con 15 años O sea Yo no había salido Nunca en mi vida Con mis amigos A la calle Por el hecho De salir A dar una vuelta Y fue a la feria Del pueblo Y me gustó A partir de ahí Empecé a salir Un poquito más Y tal Pero tampoco mucho ¿Vale? Y fue al año siguiente Ya con 16 años Cuando sí empecé a salir Con un grupito Que me hice Y salíamos Cada semana O cada dos semanas Salíamos Salíamos Un montón Y yo me sentía Ya como Suena mal Decirlo Pero me sentía Como una persona normal En plan Que salgo Tengo mi vida social Más allá de mi casa Y de mis estudios Y me sentía muy bien Pero cuando emplazó Fue menos de un año Porque eso fue en feria Ya con 16 Y hasta Hasta septiembre Que empecé Segundo de bachillerato A partir de ahí Empecé a ir muy mal Alguna que otra Asignatura de bachillerato Y también tuve una relación Con una persona Que en fin Y el caso es que Lo que pasó Fue que claro Yo te seguía teniendo Mi grupo de amigos Era como mi apoyo Yo tenía ganas De estar con ellos De salir con ellos Y quedar con ellos Y llegó el confinamiento Y yo no podía Yo tenía que volver Aquello de lo que Había intentado escapar Durante tanto tiempo Y que por fin Lo había logrado Y lo tenía Se me cortó Se me cortó de raíz Y yo ya veía Que bueno Cuando vi a mi Mejor amigo de entonces Lo vi para recoger La matrícula de bachillerato En plan Para recoger ya El título Y me acuerdo Que lo veo Con la mascarilla Sin podernos ni mirar A dos metros de distancia En plan Separado Y es como Tío Llevo sin verte Tres meses Y no te puedo Ni abrazar Ni nada Y es como Para mi fue muy duro En esa época Fue muy dura Después llegó Llegó El septiembre siguiente Empecé la universidad Selecidad Para mi fue muy duro El carnet Para mi fue muy duro El carnet de conducir Y a partir de ahí Claro El tener las clases Online A mi Socialmente Me mató Porque yo no podía Interaccionar con mi grupo De amigos del instituto Porque no podía salir de casa Pero es que tampoco Puedo interaccionar Con el grupo de amigos Que podría tener En la universidad Porque no podía Conocerlos en persona Contando eso Se puso Lo del toque de queda Que no podía salir A partir de tal hora Entonces yo me quedé Durante año y pico Que yo Pues prácticamente No salí Prácticamente No me relacioné Yo prácticamente No tuve Amistades Nuevas Entre comillas Y las amistades Que tenía Interacción mínima Entonces para mí Eso me mató Me mató muchísimo Y yo ya no veía El momento De recuperar La normalidad Entonces Yo de pequeño En plan De adolescente Yo si hubiera Agradecido tener Ese aislamiento Porque es lo que yo quería Pero ya cuando Había conseguido Escapar de eso Ya no podía Bueno Pepe Y ya para ir terminando Te voy a hacer la última pregunta Es una pregunta complicada Pero sí me gustaría Que la respondieses Durante tu época dura Del bullying Durante la época En la que pasaste Bastante mal En la época Final de primaria Y principio del instituto ¿Tuviste alguna vez La idea O se le pasó Alguna vez Por la cabeza El quitarte la vida? Es una pregunta jodida Es una pregunta Muy, muy, muy Muy jodida Y Sí Se me llegó a pasar Por la cabeza En su momento Y Se me llegó a pasar Por la cabeza Yo No era tanto El quitarme La vida Era más que nada El hecho de que yo quería Estar inconsciente O sea Yo no quería ser consciente De lo que Yo lo que quería Era dormirme Y despertarme Un montón de años después O sea Lo que es Que me trague La tierra Yo no quería Morirme en sí Yo lo que quería Era desaparecer Desaparecer Que nadie supiera de mí Que nadie hablase de mí Que yo no tuviera Nada que ver con nadie Lo que es Dejar de existir Y tener mi vida tranquilo Es lo único que yo Que yo quería Yo no llegué En ningún momento A realizar Ningún intento De nada Pero sí es verdad Que eso me pasó Por la cabeza Es duro Es una situación En la que te levantas Temprano por la mañana Vas a un sitio En el que no estás a gusto En el que te tratas mal En el que intentas Hacer las cosas bien Y te ignoran Y te ignoran Los profesores Que supone que son La única ayuda que tienen Ves lo falso que es Porque hay media La coraje El hecho de que Hicieran tanto Contra el bullying Contra el bullying Y después no hicieran nada Para mí eso era Una impotencia tremenda Y en fin Fue muy duro Yo me acuerdo Una vez Cuando entré En este colegio Que estábamos En clases de ciudadanía En el piso de primaria Y pusieron El que yo creo Que es el peor ejercicio Que puedes poner Para una clase De niños O recientes O lo que sea Y es que El maestro Hizo una tabla Un cuadrilátero En la pizarra Y puso el nombre De cada niño En la pizarra Y dio A cada niño Un botón verde Y un botón rojo Y dijo Poner en el verde La persona Que mejor os cae De la clase Y en rojo Y que peor os cae Evidentemente Yo era el nuevo Y los De los 23 24 niños Que éramos Quitando los dos Amigos Que no eran Los dos conocidos míos Que no me pusieron A mí el rojo Los otros 20 puntos rojos Fueron para mí Que ya ni siquiera Cabían en el cuadrito Que tenía yo Entonces son Cosas que tú dices Nadie me quiere aquí Sobro Que sobro No hay nadie Que realmente diga Pepe Vente con nosotros Era como ¿Qué hago aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Y a dónde voy? Entonces Llegas a un punto En que tú No quieres estar ahí En que no quieres ir a clase En que no quieres Nada En lo único que quieres Es desaparecer De ahí Y que te dejen tranquilo Encerrarte Tu cuarto Y no salís Nunca Es horrible Pero Si alguien que esté Sufriendo bullying Ahora mismo Me está escuchando Y tiene Algún pensamiento Así En la cabeza Mira Todo pasa Llega un punto En que La gente que Te hace bullying Por lo general Se centra En su vida Y deja de meterse Con los demás Yo veo La gente Que me hacía bullying En aquella época Y hoy en día No me dicen nada Ni me harían nada Ni nada Y son gente Que oye Yo no digo que sean Buenas personas O malas personas Son gente Normal Y que Al final Se acaban Yendo de tu vida Son gente Que no No suelen Progresar En los estudios Si tú quieres estudiar Estudia Porque ya en bachiller No vas a encontrarte bullying Es muy raro En la universidad Desde luego Nada Cero bullying Ni hacer acoso No hay ningún tipo De acoso En la universidad Yo no lo he sufrido Ni con nadie Que conozca Entonces Es algo que al final Se va Que desaparece Y que Tarde o temprano Se irá Y tú podrás Hacer tu vida normal Intenta llevarlo De la mejor forma posible Y si llega un punto En que te ignoran Tú nunca Nunca recurras Como primera vía A la violencia Nunca Y te lo pido Por favor Si hay alguien Que te está sufriendo bullying Me está escuchando Pero si ya Has agotado Todas las vías Que quedaban Y no hay otra Hazlo Defiéndete Haz lo que puedas Porque Tienen que saber Que tú no eres Tan débil Como ellos Creen que eres ¿Vale? Y si Y ten en la cabeza Que si ellos Tuvieran que aguantar Lo que tú aguantas Todos los días No Estarían mucho peor Que tú Porque No están preparados Para aguantar eso Yo creo que nadie Está preparado para aguantar eso Bueno A mí Me decía mi padre Un refrán Muy antiguo Que dice Que abra solo Cuando tus palabras Sean más bonitas Que el silencio Yo iba a despedir Este vídeo Este documental Pero Me voy a callar Lo vamos a dejar aquí Creo que Con las últimas palabras Que nos ha dejado Pepe Es más que suficiente Para despedirlo No voy a seguir Ya con el vídeo Porque quiero que os quedéis Con ese último mensaje Que él ha dado Y cualquier cosa Que yo ya pueda decir O expresar Igual lo enturbia Así que nada Muchísimas gracias Por habernos acompañado A todos En esta travesía dura Que ha sido este documental Y nos vemos pronto Buenas noches ¡Gracias!